Bien. Personas, miembros y miembros de la mesa de debate, personas asistentes, se va a grabar esta mesa. En caso de que no queráis que vuestra participación sea grabada, os invitamos a abandonar la sala porque se va a grabar igual. Y es algo que no podéis decidir si sí o si no. Si os gusta, pues os quedáis, que nosotros encantades de que os quedéis y si no, pues os veremos en otra casa. Pues nada. Entonces, bienvenidas, bienvenidas y bienvenidos a esta jornada online comunitaria que nos reúne hoy con un tema muy importante, al menos para mí y supongo que para vosotres también. El activismo, la situación actual y los desafíos inmediatos en los próximos años, corto, medio y largo plazo. Muchas gracias por venir, muchas gracias por conectaros. Espero que sea una sesión interesante y ágil. Al principio va a ser un poco aburrida, en el sentido porque os tengo que contextualizar un poco de qué va todo esto, os tengo que hacer las presentaciones de cada una de las personas que está aquí, pero luego esto va a ir cogiendo carrerilla, así que yo no me voy a enrollar mucho. Pero sí voy a hacer esta breve introducción, como os decía, para que podamos ponernos manos a la obra. A lo largo de la historia siempre han existido personas que se han movilizado para conseguir un cambio social y con ello conquistar los derechos de las personas oprimidas y visibilizar sus realidades. Ya sea por motivos raciales, religiosos, políticos, de género o sociales, las personas se han organizado o han generado oleadas en distintos momentos de nuestra evolución para reivindicar sus ideas y provocar un cambio a lo establecido. Pero el cambio no siempre es bien recibido y eso lo sabemos muy bien. La resistencia a todos estos avances ha sido dura a lo largo de la historia y lo sigue siendo en muchos ámbitos, por lo que la tarea que tenemos, cada una de las personas que estamos aquí, es permanente y continua. El activismo ha existido desde siempre, pero también ha ido evolucionando y se ha ido adaptando a los tiempos y a las distintas situaciones. En la época en que nos ha tocado vivir y además en la posición geográfica y sociocultural en la que nos encontramos, nos ha tocado liberar varias de esas oleadas. La defensa de los derechos de las mujeres, de las personas racializadas e inmigrantes y sobre todo, en la mesa que hoy nos reúne, los derechos de las personas del colectivo LGTBIQ y todos los luces y letras añadidos, porque aquí somos muy representatives. Ya sea a las personas del colectivo como grupo o en cada una de sus individualidades. Las personas que componen esta mesa hoy, que estoy muy bien acompañado aquí, han utilizado no solo su voz y su beligerancia en las calles, sino que también han recurrido a otros trucos y talentos para generar o alimentar oleadas reivindicativas o para defender, mantener y conseguir nuevos derechos. En esta mesa contamos con personas que desde la escritura, la ilustración, el trabajo y su ámbito de influencia, han contribuido activamente a un cambio social en el que todavía tenemos mucho trabajo. Precisamente de eso vamos a hablar hoy en esta mesa, que ya esto se está poniendo interesante. Vamos a conocer a las personas activistas que nos acompañan, cuyos trabajos y discursos están ayudando a la concienciación de las personas más jóvenes. Para que el mundo del activismo siga cogiendo fuerza y sobre todo atrayendo mucho talento que se necesita. Así que, sin orden particular, esto simplemente es una cosa arbitraria que yo he decidido, voy a empezar a presentar a las personas que hoy están aquí conmigo. Antía Fernández. Muy buenas tardes, Antía. También conocida como Antía Drowy. No sé si lo he dicho bien, ya me lo explicas tú en un momento. Antía Fernández. Tiene 21 añitos, está terminando la carrera de educación infantil y lleva en el activismo desde los 16, una cuarta parte de su vida. ¡Ojo! ¡Ojo! Cuando estaba en bachillerato. Por aquel entonces el feminismo y el movimiento LGTBIQ eran muy tabú, pero tuvo la gran suerte de conocer a una profesora maravillosa, Ana Ojea, una profesora lesbiana que ayudó a muchos a salir del armario y a comprender mucho mejor quiénes eran. Ese mismo año y con esa profesora crearon un grupo de apoyo LGTBIQ y feminista que hasta hoy imparte charlas. A raíz de ello creó su primera cuenta sobre feminismo con el handle Lucha Feminista Siempre, la cual llevó a contar con 8.000 seguidores, que por diversas razones y denuncias acabó cerrando. Una pena, eso ya nos lo contarás después. Como llevar tres cuentas, feminismo, dibujos y la vida personal era muy agotador, decidió crear Antía Drawing, uniendo dibujo y reivindicaciones sociales para dedicarse de lleno al artivismo, una palabra que cada vez nos gusta más. Actualmente también forma parte de una asociación joven que se llama Rebeldía. Mola mucho más todavía. Antía, pregunta para ti. Así que ve encendiendo ese micro. Perfecto. ¿Qué te motivó a entrar en el activismo? Pues me motivó fundamentalmente el profundo desconocimiento que tenía yo por aquel entonces, por temas, como podía ser quién era yo, la identidad, que es muy necesario saber quién eres y esa búsqueda constante que hacemos continuamente sobre ella, porque yo experimentaba vivencias a las que no sabía ponerle nombre y por diversas razones, incluso el feminismo lo conocí, de hecho suele llamar bastante la atención, en cuarto de la ESO por una profesora de filosofía, porque me mandó a hacer un trabajo sobre feminismo y yo no tenía ni idea de lo que era, que estábamos en 2015-2014 aproximadamente. Y luego ya el año siguiente, en bachillerato, fue cuando conocí a ONUGEA y pues salió todo el mundo de mi clase del armario a la vez y fue una experiencia pues muy gratificante. Entonces, precisamente ver el gran desconocimiento que había y también fuera un momento en el que emergía un montón las nuevas cuentas sobre feminismo, LGTBI, Q+, etc. por redes sociales y me llamaba muchísimo la atención. Entonces, era una forma de yo compartir contenido de gente, ellos compartir mi contenido, hablar, hacer debate. De hecho, creo que cuando yo empecé pues era también como había muchísimo más feedback del que hay ahora, pero bueno, de eso voy a hablar después para no ocupar mucho el tiempo y dar paso a la siguiente persona. Fenomenal, muchas gracias. ¿Ves que no era difícil la pregunta? Vale, pues vamos a presentar a Emirau, que les conocemos como Emirau, pero que realmente son Emilio y Raúl. Los tenéis ahí en pantalla. Son una pareja de chicos de 29 y 30 años que viven en Barcelona. Emilio es de origen gallego y profe de inglés de secundaria. Raúl trabaja como productor de películas de animación. Desde que se conocieron fueron poco a poco retroalimentándose en sus conversaciones sobre feminismo, activismo y derechos LGTBI. Hace poco más de un año tuvieron la idea de unir talentos y abrir una cuenta de Instagram, que es Emirau, por la que les conocemos, donde a través de viñetas sencillas pudiesen ilustrar situaciones que viven en su día a día para ayudar a concienciar a la gente de su entorno sobre los actos microhomofóbicos, transfobos, machistas, racistas y todos los fobos e instas que hay en el mundo. La apertura de la cuenta fue propiciada también por su reflexión sobre el hecho de que cuando la gente no entiende algo, tiende a rechazarlo. Y por eso, como decimos nosotros en It's Better, lo que hace falta es educación, educación y educación. Y ellos utilizan y lo identifican con el hashtag JustRespect, que hay que respetarlo. Recientemente, su contacto directo y cercano con sus seguidores, followers, les ha llevado a ilustrar y visibilizar las historias de personas más vulnerables y a menudo discriminadas por la sociedad, siempre desde una perspectiva interseccional. Eso es muy importante, también lo veremos luego. De una forma didáctica no violenta y con la premisa de que la deconstrucción es un proceso continuo que nunca acaba, ilustran, cuentan y denuncian realidades, las realidades del colectivo LGTBI. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes, Emilio Raúl. Podéis ir encendiendo micros. Un placer estar contando con vosotros. Y os pregunto rápidamente, aquí no hay que enrollarse mucho porque es la presentación. Las luchas sociales desde el colectivo, desde el feminismo y desde otras reivindicaciones, que no son otra cosa, al final, defensa de los derechos humanos. ¿Suman o restan fuerza en el activismo? El hecho de que se trabajen conjuntamente. Bueno, por supuesto que suman. Es un movimiento que al final lo que están haciendo es luchar contra el mismo opresor. Entonces, de toda la vida, ¿no? Cuantas más voces se junten contra un mismo opresor, más fuerte será el movimiento. Lo que no tiene sentido es que nos dividamos. Llegamos juntes, ¿no? Lo que siempre decimos, llegamos igual más poco a poco, pero seguro que más lejos. Y como dice Boti también siempre, que es una cosa que en el mismo camino vamos todo desde la mano, siempre. Aunque seamos muchos diferentes. ¿Qué fácil sería todo si realmente entendiéramos y aprendiéramos este mensaje muy sencillo de que todas las luchas suman? Porque últimamente, por noticias y por argumentarios y por documentos, tal, parece que las luchas, nos están intentando separar de las luchas y enfrentarnos, que es todavía lo peor. Bueno, volveremos a este tema más adelante, así que guardaros vuestras ideas, pero sí, efectivamente, me ha encantado la respuesta, así que fenomenal. Muchas gracias. Hasta luego, buenas tardes, ya terminamos. No, todavía no queda. Vamos a presentar ahora a Roberta Marrero. Roberta es un artista cuyo trabajo bebe de muchísimas fuentes, desde la imaginería religiosa al cómic, pasando por la cultura de masas, las estrellas de Hollywood o el cine independiente americano. Pero también desde la política, la identidad y su propia biografía, que al final es de donde más, yo creo que se alimenta uno, cuando hace arte. Sus obras se han expuesto tanto en muestras colectivas como individuales en España y en Francia, y también ha impartido conferencias sobre su trabajo en distintos países europeos. Roberta también es autora de los libros Dictadores, de 2015, El Bebé Verde, Infancia, Transexualidad y Héroes del Pop, de 2016, y We Can Be Heroes, una celebración de la cultura LGTBQ+, de 2018. Que ese tengo la suerte yo de tenerlo en mi mesilla de noche, porque lo voy leyendo poco a poco y aprendiendo cada día. Roberta, muchas gracias por estar aquí, y también te hago una pregunta breve para empezar a animarnos. ¿Es igual el activismo desde lo plástico y desde lo literario, o crees que hay diferencias entre ambas manifestaciones? Hombre, hay mucha diferencia. Yo además tengo mucho cuidado, os lo dije a vosotros en el email, no me llaméis activista. Que yo sé que lo que, es decir, hay personas que, entre las que me cuento, que hemos sido activistas siempre, porque siempre hemos sido visibles. Es decir, es como si a mí me preguntasen cuándo salí del armario. Yo es que nunca tuve la suerte de estar en un armario. Estuve fuera del armario desde pequeña. Entonces, yo creo que es muy distinto, porque a mí me parece que todos los activismos son válidos. Hacer activismo desde el arte y hacer activismo desde la política. Lo que pasa es que yo le tengo un tremendo respeto a los activistas que hacen el activismo desde la política. Y los que han venido antes que nosotros, que han conseguido que haya una ley de identidad de género que hay que mejorar, pero que existe, que exista el matrimonio igualitario. Es decir, tengo mucho respeto por la gente que ha venido antes de nosotros y que se nos ha situado en el momento histórico en el que estamos ahora. Perfecto. Sí, luego de eso también vamos a hablar, porque entendemos que hay como distintos tipos y distintas, no quiero decir categoría, porque parece que eso implica una jerarquía, pero sí que hay distintas fuentes desde donde surge el activismo y vamos a hablar de ellas también. Muchísimas gracias, Roberta. Francisco Fran Alvarado. Yo es que te presento como Fran, porque ya como Francisco me queda un poco raro. Fran tiene 30 años y es médico de familia, Mr. Gay Pride España 2018. Ella actualmente lleva la corona de Mr. Gay World, allí donde le veis que está de vacaciones, no la lleva puesta, pero habitualmente sí la lleva. Comenzó en el activismo a raíz del certamen de Mr. Gay Pride España, sin apenas conocer la importancia de hacerse visible y todo el trabajo que había por hacer. A día de hoy dice seguir aprendiendo sobre cómo contribuir con la causa, principalmente colaborando con otras asociaciones y abordando temas como la salud sexual, la prevención del VIH, la diversidad y la igualdad. El año pasado lanzó la campaña Cuéntas a la Paca, que ponía el foco sobre el problema del chemsex, prácticas sexuales bajo el efecto de ciertas drogas euforizantes y estimulantes, que esto me ha quedado perfecto, y que pretendía recaudar dinero para donar asociaciones LGTBIQ+, vendiendo pulseras con los colores de la bandera LGTBIQ, la bandera de todes. Bienvenido, Fran, muchas gracias por aceptar la invitación y te pregunto rápidamente también. ¿Cómo ha sido para ti la experiencia desde que ganaste el Mr. Gay España hacia ser un activismo permanente, visible y comprometido? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Pues ha sido una pasada lo que has dicho. Yo no pensaba que el activismo, bueno, abarcaba tanto y la verdad es que hay muchísimo por aprender. Es un placer estar aquí aprendiendo de todes y para mí eso, pues lo más gratificante es, a través de las redes sociales, el feedback que recibes de la gente, sobre todo de otros países, donde hay a lo mejor más represión y te preguntan un poco libremente sobre este activismo, esta visibilidad que haces. Y eso realmente es espectacular y es lo que me anima a mí a seguir, pues eso, luchando por nuestros derechos y aprender entre todes. Es fenomenal. Que sigas así. Necesitamos muchos más años de Fran haciendo activismo. Que además la gente te sigue a porrón, así que eso está muy bien. Y voy a presentar a nuestra última invitada, que la he dejado para el final porque es mi compañera y me apetecía dejarla para el final. Acto Paulson. Acto es graduada en Comunicación Audiovisual en la Escuela Politécnica Superior de Gandía, Community Manager, ex redactora de Alter Mag, fotógrafa y editora. Es lesbiana visible, artivista y activista. Ojo, eh, que no es cualquier cosa. Actualmente es la flamante vicepresidenta de ITERSBETER España y una compañera maravillosa de voluntariado, creativa, soñadora y curranta. Curranta, perdón, no curranta, curranta. Es un lujo tener al lado. Lectora insaciable y responsable de talleres de escritura para niños. Es coautora del libro El amor es chulo, en el que participaron 43 escritores, escritoras y poetas del panorama nacional como Victoria Ash, Anne Santiago, María Vera, Nerea Delgado o Patricia Benito. Muchas gracias, compañera Acto, por estar aquí en este espacio. Y la pregunta para ti es, que es la más difícil, eh. ¿Qué crees que hace falta para hacer buen activismo? ¿Qué creo que hace falta para...? Hacer buen activismo. ¿Hacer buen activismo? Bueno, escuchar. Escuchar constantemente y no sentirte por encima de nadie. Eso es lo primordial para hacer buen activismo. Porque uno al final trabaja desde su propia experiencia y con sus propios conocimientos. Y hay mucha gente joven actualmente que es activista y tiene que escuchar, como decía Roberta, y entender y saber y conocer toda la historia de las personas que nos han precedido, cómo han trabajado, cómo han luchado. Y todo el trasfondo que hay detrás del activismo. Porque el activismo no es vamos a hacer postureo y qué libertadores somos y qué guay somos. No. Es vamos a pringarnos porque yo quiero que los que están a mi alrededor tengan una vida pues como cualquier ser humano, una vida correcta, una vida en la que uno se pueda desenvolver de forma libre y ya está. O sea, para hacer buen activismo hay que escuchar, compartir y aprender de forma constante. sabía yo que me ibas a responder esta pregunta también. Es que nos conocemos mucho ya, son muchas horas de trabajo. Bueno, yo no me he presentado, me voy a presentar rápidamente. Yo soy Tomás Loyola, soy presidente de Iket Twitter España y compañero de Acto, como ya dije, y estoy aquí un poco como moderador de este debate que estén aquí como que, en fin, voy a llevar un poco el orden. Simplemente os voy a dar paso para que habléis cada uno, para que no nos atropellemos, para que esto fluya de la mejor manera posible. Así que ahora ya hechas las presentaciones, presentado el tema, ahora nos vamos a lo bueno, que es el debate y la conversación. Así que, ¿estáis preparados? Vale, pues yo voy lanzando preguntitas, así, las voy a lanzar abiertas, si veo que estáis muy ahí cortadillos y que no queréis participar, ya la voy a dirigir directamente. Vale, ¿vale? Entonces, quiero que me respondáis cada uno en esta mesa qué os ha movilizado para hacer activismo, cuál fue, en el fondo, la llama que encendió vuestro activismo. Así que, está abierto el turno de palabra, podéis simplemente levantar la mano y yo ya os sigo, Roberta, venga, así me gusta. Rompo yo el hielo, que no se diga. Rompe el hielo, me parece. A ver, pues como bien has dicho en la presentación, yo tengo como temas muy concretos con los que trabajo y con los que llevo trabajando muchos años, como son la muerte, el amor romántico y poco a poco se ha ido colando, porque ha sido como una gotita que ha empezado a caer y al final se ha convertido en un río, lo autobiográfico. Entonces, cuando siempre he trabajado mucho con el autorretrato y cuando escribí mi primera novela gráfica que se llama El bebé verde, infancia, transexualidad y héroes del pop, decidí contar mi historia como niña trans. No lo tomé como una especie de activismo, en serio, porque no me veía como con una capacidad de llegar a tanta gente como al final sí que llegó a un montón de gente el libro, pero decidí contar mi historia y contarla en primera persona. Y fue la primera vez que me abrí tanto en mi trabajo y me di cuenta que era una cosa muy poderosa de hacer. Cuando manejas tú tu propia historia y la cuentas y llegas a la gente de una manera así tan descarnada, es algo muy poderoso. Y curiosamente recibí un montón de emails cuando lo escribí que ya fue hace como cuatro años de gente a la... Y bueno, y sigo recibiendo todavía feedback del libro, de gente a la que le ha ayudado un montón el libro. O sea, que al final sí que haces activismo sin quererlo. Porque no... Es decir, no pienso en mí misma como activista, pero sí que es verdad que si hablas en primera persona, eres visiblemente trans, cuentas tu historia, hablas del bullying cuando eras pequeña, estás abriendo una serie de cajas y de cosas de las que normalmente no se suelen hablar y de las que no solíamos hablar las personas trans en primera persona. Que eso es una cosa que por desgracia sigue pasando. Yo no quiero abrir este melón, pero ahora mismo con lo que está pasando con el PSOE veo a muchísima gente cis que no tiene ni puta idea de lo que es ser trans hablando y opinando y venga las trans para arriba y venga las trans para abajo. Hoy estaba comiendo con mi amigo Víctor Mora y era como pero se pueden callar. Es decir, es como si nosotras las blancas estuviéramos hablando todo el rato de Black Lives Matter. Es decir, podemos ser aliados pero los que tienen que hablar de racismo son la gente que es racializada. No nosotras como blancas en nuestra situación de poder para encima propagar un discurso de odio. Pero bueno, no me voy a meter en ese melón todavía porque saldrá en algún momento seguro. Pero eso fue un poco lo que me animó a hacer ese activismo o ese activismo como tú lo llamas. Fenomenal. ¿Alguien más que nos cuente de su llama? Que luego voy a volver a algo que dijiste, Roberta, que me gustó mucho. Me lo tengo apuntado aquí. Volvemos eso luego para no perder un poco el hilo. A ver, he mirado. Vale, vamos a ver. Estaba en tía. Ah, en tía estaba dando mano también. Perdón. Bueno, aquí no tomas. Tranquila, tranquilos. Luego, luego. Justo se estaba mirando a vosotros. Antía, perdón, luego vamos contigo. Venga, a ver. Bueno, pues a nosotros es un poco lo que explicabas tú cuando nos presentaste, ¿no? Nosotros, y también un poco lo que decía Roberta, que cuando nosotros empezamos, o sea, lo hicimos desde el corazón, un poco, desde el hecho de querer llegar a la gente que teníamos en nuestro entorno más cercano, ni de coña pensábamos que llegases a una cuenta contigo con mis seguidores, para hacer un poco acto de conciencia, Porque nos hacían muchas preguntas sobre el colectivo LGTBI que a veces nosotros mismos desconocíamos. Entonces dijimos, hostia, pues igual tenemos que empezar primero un proceso de autoconocimiento nosotros, ilustrar situaciones que nosotros vivimos en nuestro día a día, hacerlas de una manera divulgativa, con un lenguaje claro, conciso y que llegue a todo el mundo, y empezar ese proceso de, digamos, de construcción, porque nos dimos cuenta de eso, de que cuando alguien no entiende algo, la primera reacción es, pum, lo rechazo. Y es como, no, la primera reacción tiene que ser lo que decía antes, acto, escucho, no juzgo, ¿sí? Y ante todo lo respeto, ¿no? Y de ahí se halla lo del hashtag de, ¿y qué más da? ¿Y qué más da? Si no lo entiendes, no pasa nada, respétalo, igual ahora mismo, este es un momento en el que no puedes entenderlo, o no quieres, o no te apetece, no pasa nada, pero respétalo y luego ya hablamos, ¿no? Entonces, enlacé un poco de eso y nos pasó lo que decía Roberta, de que de repente la gente empezó a presentarnos como activistas y nosotros, pues nos mirábamos y decíamos, un momento, pero, ¿y lo que somos activistas? O sea, si lo que hacemos son cuatro viñetas que publicamos con un post, vale, si hacemos alguna entrevista en nuestros directos para visibilizar diferentes realidades y claro, sí, pues nos dimos cuenta de que sí, que igual era un tipo de activismo diferente, pero nosotros de arte vamos... Claro, sí, el concepto de activismo yo creo que nos gusta un poco más de momento, es como, bueno, un poco activista, pero con arte nos gusta un poco más de momento. sobre todo también nos gusta mucho también decirlo de que nos pusimos, llegó un momento que nos pusimos gracias a la cuenta y a toda esta información y procesar permitan que las gafas queer que ya vamos a ver en un post, que bueno, que es lo que viene de las gafas violetas también desde mí mismo y cuando nos pusimos las gafas queer ves que ya no tienes salida, o sea, ya no te puedes salir de aquí. Ves, antes igual veíamos la punta de un iceberg que eran probablemente las discriminaciones y nosotros sufríamos, pero cuando te pones las gafas queer te das cuenta que ahí debajo ya no solo es un maricón por la calle, sino que hay agresiones, hay leyes, penalizaciones en otros países, hay personas más vulnerables, hay, bueno, pues todo esto de la interseccionalidad, ¿no? Entonces, una vez ya algo te moviliza no hay vuelta atrás. Sí, y también que una vez ya entramos en este mundo del antivismo, cuando entras te das cuenta de que el movimiento es o interseccional o no lo puede ser, ¿no? Porque si estamos hablando de un movimiento de liberación, tiene que ser un movimiento por y para todos, ¿no? Y lo que nos dimos cuenta es de que se había capitalizado muchísimo y que se estaban dejando atrás muchísimas personas, ¿no? Y que nosotros al cabo éramos los privilegiados dentro de ese movimiento, ¿no? Entonces, pues eso también nos llevó a que como a nosotros nos gusta que haya personas aliadas, heterosexuales, que nos den la mano y nos ayuden a llegar a nosotros a donde nosotros no podemos, pues nosotros dentro del colectivo que menos que hacer lo mismo, ¿no? Con nuestros compañeros. Esto es todo por la historia que tenemos detrás, ¿no? Como tú decías, Tomás, que no hay que olvidar de dónde venimos y por qué ahora dos chicos o dos chicas se pueden casar. Totalmente. Pues muchas gracias. Vamos, seguimos con Antía, luego volvemos porque estáis diciendo cosas muy interesantes que yo, insisto, me voy apuntando por aquí y ya os iré preguntando. Antía, ahora sí que sí. Bueno, pues a mí lo que me movilizó al activismo, por una parte, ya lo dije antes, el profundo desconocimiento que tenía de ciertos temas, de la necesidad de conocer, de buscar referentes, porque eso es algo que ahora, como no del todo, pero ya empezamos a normalizar un poquillo ciertos temas, ciertas cosas ya se empiezan a hablar en las aulas que antes pues eran impensables, ahora bueno, con el tema de Vox y el PIN parental, pues parece que se quiere coartar otra vez, pero es cierto que eso fue lo que en un principio me movilizó, es cierto que aún tengo muchísimo, pero tengo que aprender y irme de otros activistas o personas que creen contento, porque más que activista, me considero creadora de contenido y me gusta pues poquito a poquito aprender y sobre todo empecé pues con el activismo en la calle pues preguntando a gente cuál cosa más que entrego yo sobre una burbuja que también se hablaba en, no me acuerdo qué charla, creo que la de hace dos días, no me acuerdo el nombre, de que parece que para conocer gente del colectivo te tienes que ir a determinadas locales o moverte en diferentes redes y de contacto y tal y romper un poquito con eso entonces la forma era pues a través de las redes sociales con aquella cuenta feminista que comentaba, ¿no? Que al principio de la historia ni nada era aplicar una foto y abrir debate, para mí era la forma también de conocer a otra gente que pensaba como yo o gente que contaba cosas que me parecían interesantes y pues también poquito a poco empezar a escalar por ahí. Considero que, siempre considero que el activismo en la calle era fundamental pero también me doy cuenta y esto pues fue hace relativamente poco tiempo que tampoco hay que desmerecer el activismo que hace la gente por redes sociales porque a lo mejor no nos paramos a pensar en que las calles no son todo lo accesible que nos gustaría pues por ejemplo para las compañeras racializadas como se demostró en la feminista del 8M con las compañeras trans la gente disca etcétera, etcétera entonces pues me parece fundamental también darnos cuenta de que no son los primeros ciertas personas que otros no tienen y que hay que hacer trabajo muchas veces y callarnos como decía Acto y aprender y básicamente pues eso suscrito totalmente sus palabras es lo primordial a la hora de ser activista y pues básicamente no pretender ser una persona que se cree que lo sabe todo porque no lo sabemos todo estamos constantemente aprendiendo las cosas cambian y como bien se llama la charla por así decirlo las generaciones del cambio constantemente estamos cambiando con cada generación algo nuevo sale pues cuando yo empecé pues en el activismo pues empecé a conocer un poquito más pues toda la comunidad y tal ahora resulta que pues tiene más cabida más visibilidad el tema queer que es profundamente desconocido como decían he mirado pues hace falta también empezar con a centrarnos un poquito más en la accesibilidad por eso yo en mi cuenta muchas veces subtítulo todo lo que digo también pues a veces se me olvido pero pongo descripciones de imagen avisos de contenido sensible que bueno me tengo que seguir auto recordando las cosas porque se me olvida muchas veces pero bueno es también sensibilizarnos un poquito y sobre todo a la gente que recibe tu contenido y nada es que me extiendo muchísimo como me des a hablar y básicamente eso el activismo para mí pues es una herramienta para concienciar concienciarte aprender enseñar nutrirte y sobre todo pues visibilizar las problemáticas y luchar por ellas y ya me callo a ver acto o Fran Fran te me has caído varias veces me da un poco de miedo que te quedes a mitad de conversación pero no pasa nada te vamos a dejar hablar igual no te vamos a castigar venga ¿qué te movilizó a ti para entrar en el activismo? ya sabemos que fue desde el concurso de Mr. Gay pero supongo que esto ha ido a más ¿no? no creo que se ha quedado colgada la imagen Fran te vamos a esperar a que pedales un poquito más para reactivar el wifi Acto cuéntanos tú un poquito bueno pues en mi experiencia lo cierto es que siempre que he ido a una manifestación del orgullo y he visto a estos grupos de gente de organizaciones de partidos movilizarse siempre me ha me ha llamado mucho la atención y me ha puesto los pelos de punta yo tengo por algún motivo que desconozco tengo una cosa que es que cuando veo mucha gente luchando por un mismo objetivo común me emociona muchísimo y entonces desde que he ido a orgullos y he visto el despliegue de estos grupos movilizándose por un objetivo común que es un objetivo positivo para la sociedad pues siempre me ha emocionado muchísimo y me ha sentido que tenía que ser parte de ello de alguna forma y bueno lo que sucedió es que pues transitando las redes tropecé con It Gets Peter España yo hasta entonces era pues una lesbiana más que procuraba vivir su vida lo mejor posible y cuando tropecé con It Gets Peter España que estaba buscando voluntarios para trabajar en temas de comunicación etc pensé que los conocimientos que yo había adquirido en la carrera pues podía volcarlos a una organización que además luchaba por mis derechos como mujer homosexual entonces pues empecé con con vosotres y desde entonces he ido creciendo he aprendido que el activismo es escuchar y currar currar muchísimo currar bien lo sabes sin esperar nada lo único que hay que esperar es cambiar la sociedad y al final porque también desde cuando yo cuando yo empecé a a sentir que mi orientación sexual no era la predeterminada la que me habían impuesto que debía seguir lo primero que hice fue volcarme en internet volcarme en internet y conocer y desenvolverme en ese mundo porque estaba mi ordenador y yo y nadie me juzgaba nadie me insultaba estaba absolutamente protegida entonces al fin y al cabo It Gets Better en este caso que es desde donde yo he crecido como activista le da a los demás ese soporte que a mí en su tiempo me ayudó a sentirme parte de una comunidad parte de un grupo de gente en el que yo iba a poder desenvolverme tal y como yo era entonces eso también tuvo mucho que ver en llegar y decir pues he caído en It Gets Better por algo voy a visibilizarme absolutamente y en cada ámbito de mi vida me siento una mujer homosexual mucho más empoderada cada vez que tengo que soportar un comentario negativo la forma de enfrentarme o sea esa es mi relación con el activismo es puedo darle la mano a mi pareja ahora porque personas antes que yo han estado aquí han puesto su cara su cuerpo su salud en ello y ahora me toca y ya está y me toca aguantar insultos y me toca aguantar lo que me aguante vamos a por ello para que las demás generaciones que dentro de X años estén aquí como nosotres puedan decir venga que ya nos queda esto para conseguirlo ojalá ojalá llegue pronto ese momento Fran a ver si ahora sí lo conseguimos es que es activar el micrófono marcha y se congela de verdad voy a intentarlo ahora sí venga si se oye bien o no ahora te oímos nada callado ¿se oye o no se oye? sí se oye hablo ¿se oye? no sé si me oí o no ah vale vale nada pues un poquito lo que decían a mí me pasó también en el instituto algo similar con Antía yo coincidí con una educadora social que me yo le explico un poco pues lo que sentía en cuanto a mi orientación sexual y ya me dirigió mucho me ayudó muchísimo y un poco pues cuando he empezado con todo esto de las redes sociales imagina más contacto conmigo para participar en un corto sobre salud sexual y bueno pues vi como una ventana pues para poder ayudar a otras personas y un poco entre todos pues formar una sociedad un poquito mejor y en la que nos respetemos y que la gente pues no pase esos estragos que pues al final todos estamos pasando ¿no? y es un poquito pues eso que prime el respeto y ayudar a todo el mundo pues sí al final es para lo que estamos aquí principalmente os voy a dirigir a algunas preguntitas surgidas de lo que habéis comentado Roberta para ti la primera ya que fuiste la primera que se atrevió me gustó mucho lo que dijiste de como ir integrando la parte autobiográfica ¿se puede hacer activismo despegándose de la parte autobiográfica? yo no creo que sea posible hacer nada en general despegándote de la parte autobiográfica yo creo que la biografía pesa mucho sobre todo en las personas que somos disidentes es decir el otro día el martes di un taller sobre Manuel Puch el escritor argentino que era homosexual y estaba buscando algún documental en YouTube para dárselo a los alumnos que en el que se hablara sobre la homosexualidad de Manuel Puch y oh sorpresa no había ninguno es decir pasa como con Lorca que todavía hay un montón de gente que omite que Lorca era homosexual por ejemplo cuando ser homosexual ser lesbiana ser bisexual ser trans ser racializada ir en una silla de ruedas es decir todas estas disidencias tienen un peso terrible en tu vida porque no es decir no es lo mismo ser trans que no ser trans no es lo mismo ser lesbiana que no serlo y hay una diferencia que todavía es brutal además entonces yo creo que separar lo autobiográfico hasta de lo que comes por decirlo es casi imposible yo no creo que sea posible yo no creo y además hemos llegado a un punto en el que todo está tan polarizado en el que ni siquiera puedes separar lo político de lo personal es decir cuando hay gente que te dice yo soy apolítica ¿cómo puedes ser apolítica cuando hay un partido como Vox por ejemplo? es decir no puedes ser apolítica ya no estamos en los 80 o en los 90 estamos en el 2020 y hay una parte que ha avanzado mucho pero hay otra parte que quiere que todo que volvamos a las cavernas entonces lo político como lo autobiográfico me parece que tiene muchísimo peso en la vida yo no creo que ya podamos irnos de rositas y y no poner el cuerpo incluso cuando eres heterosexual es decir tú eres si eres heterosexual o eres cis eres transfobo o eres homófobo o no lo eres que opinas que no opinas eso es lo que pasa bueno ¿alguien más quiere aportar? ¿alguien levanta la mano? venga pues que yo estoy totalmente con Roberta o sea es como la vida misma ¿no? si no nos trabajamos si no conocemos la historia de nuestro colectivo si no conocemos los derechos por los que han luchado si no conocemos lo que implica el hecho de que yo sea gay trans asexual lesbiana racializada en la sociedad o sea no somos piedras somos seres humanos ¿no? entonces yo creo que es imposible separar o sea esto de la objetividad a mí me hace mucha gracia no somos seres humanos y como somos humanos somos subjetivos o sea es que es así no hay otra entonces como somos subjetivos nuestro ser va siempre con nosotros a la edad donde vayamos y si tenemos un o sea si hemos reflexionado si somos seres críticos nos tenemos que posicionar o sea no hay otra es que es así es lo que decía Roberta si hay un partido ultraderechista que está intentando meternos otra vez en las cavernas nos tenemos que posicionar no poder no soy político no claro que no están cosas están yendo a por ti al final el activismo también sale del corazón ¿no? yo creo solo hace falta oír hablar a acto explicando ahora mismo cómo ha explicado lo que es el activismo y le salía de dentro todo lo que ha dicho entonces es como imposible este pasado yo creo que además en el activismo de cada una de las que estamos aquí está nuestro toque ¿no? o sea se ve la esencia de quien es cada una de nosotros y de nuestra historia bueno es que al final la historia además que aporta y construye es decir por eso también me parecía como o sea me suena muy raro la gente que hace activismo como dices tú de una manera objetiva como no yo no me involucro no no me muestro pero no por este miedo como a ser excesivamente visible o a sufrir algún ataque o lo que sea y al final como que tratan de generar una distancia que a la vez a mí me parece absolutamente falsa porque es que yo creo que es imposible distanciarse de lo que uno siente y de lo que uno es realmente venga Antía y es que aparte queramos o no todo tiene que ver con política al final absolutamente todo lo que hacemos todo lo que decimos todo lo que pensamos y todo lo que pasa a nuestro alrededor tiene que ver con la política así que yo creo que es una irresponsabilidad entre comillas cuanto mínimo no enterarnos de lo que sucede y todo eso porque tenemos una responsabilidad ya no solo como activistas sino como personas si somos personas que creemos en los derechos humanos y en que hay que preservarlos mejorarlos y ampliarlos no podemos quedarnos callados no podemos quedarnos quietos tenemos que actuar y cuál es la forma de actuar no necesariamente tienes que ir a una mani no necesariamente tienes que hacer activismo por redes sociales simplemente con ir a votar ya estás haciendo un gran acto de activismo bajo mi punto de vista claro sí, sí, total aquí en el chat están comentando precisamente que el ser objetivo es un invento de lo heteronormativo para invisibilizar a las personas disidentes entonces que para normalizar realmente hay que primero visibilizar y si nosotros como activistas no nos visibilizamos pues chungo chungo lo tenemos para las demás personas y efectivamente y Luis antes comentaba que somos autorreferenciales no porque nos guste hablar de nosotros de forma permanente sino porque siempre tenemos que recurrir a las propias experiencias también para poder compartir y poder seguir trabajando creo yo me gustó también una una cosa que bueno esto yo creo que lo he sacado un poco de todo lo que habéis comentado que es el tema que nos o sea como que detecto cierto pudor a la hora de reconocernos como activistas en el sentido porque evidentemente hay un activismo histórico ahora te doy el paso Roberto momento hay como un activismo histórico hay gente que ha hecho muchísimo figuras que han sido fundamentales en los derechos que tenemos hoy y quizás pues claro uno de repente dice no yo soy mi casa aquí con el twitter y no sé qué escribiendo cosas tal pues claro como que no es comparable con una persona que ha luchado en la calle que ha recibido una paliza que yo que sé que se ha enfrentado a la policía en el caso de Stonewall en fin es decir hay activismo y activismo pero a la vez pienso que en el fondo tampoco hay un carnet de activista y que nadie tiene derecho a repartir carnet ni a ordenarnos por tú eres más activista o menos activista por la forma en que lo ejecutas simplemente creo que la vida actual así como las personas hemos cambiado las luchas han cambiado el activismo también ha cambiado y hoy quizás se lucha menos en la calle pero no significa que sea menos válido quiero saber qué pensáis al respecto Roberta ya sé que levantaste la mano va para ti luego ya continuamos siento que hablo todo el rato no pero sabes qué pasa que por ejemplo Carla Antonelli que es un activista trans que además siendo del PSOE se ha desligado de todo esto del PSOE en contra de la teoría queer y bla 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 ella se puso en huelga de hambre cuando la ley de identidad de género en los años 2000 entonces eso para mí no estoy desmereciendo el activismo que hacemos todos quiero decir pero cuando oigo y cuando soy consciente de que alguien como Carla hizo una cosa que atentaba contra su propia vida por los derechos de las personas trans luego yo nombrarme activista me da como apuro me da como síndrome de impostora sí sí por eso decía que noto ese como que a mí también me ha pasado que yo esto no lo tengo solucionado el tema de no yo soy activista y es como vale ¿tú qué haces? no yo publico en redes sociales en internet sí me visibilizo participo tal pero claro yo no he salido a la calle con yo que sé con un palo o a recibir palos y eso no lo he hecho todavía por suerte no he tenido que hacerlo porque quieras que no a mí no me gusta recibir palos creo que a nadie le gusta y por suerte me ha tocado vivir en un momento en que esto es menos habitual esta lucha un poco por la gente que lo ha pasado antes pues nosotros estamos en una situación mejor pero creo que eso no nos resta digamos valor porque al final el activismo yo creo que tiene muchas manifestaciones ¿quién más había levantado la mano por aquí? la levanté yo pero me acabo de olvidar de lo que iba a decir creo que a ver bueno doy mi opinión sin más ella se me acordará creo que sí que suele dar pudor precisamente porque ver ciertos comportamientos como el que acaba de comentar Roberta dices ostras es que esto es difícil superarlo pero es que realmente no tenemos que superar a otras personas o quedar por encima todos estamos todos estamos a la misma altura y nadie es mejor o peor simplemente tenemos que darnos cuenta de que no todo el mundo está igual de deconstruido pero lo que decía antes tenemos que intentar llegar a las personas desde abajo hasta arriba porque si no no merece la pena llamarse activista ni hacer nada porque al final lo que intentamos con el activismo es llegar a las personas si lo que pretendemos es pues yo me pongo en huelga de hambre porque quiero que me conozcan eso no es activismo eso es llamar la atención entonces no me refiero al acto de Carla Antonetti me refiero a por poner un ejemplo que si se le diera por ahí a alguien pues es decir yo creo que lo fundamental es llegar a las personas y ya solo con que llegues a una ya estás haciendo una labor que está ayudando a una persona entonces con solo llegar a una única persona ya haces mucho y eso ya para mí personalmente es una forma de activismo y estás siendo activista y estás ayudando bueno eso en resumen perfecto Fran habías levantado la mano sí me pasa un poco lo que dices cuando termina trabaja en esta conferencia como activista y tal tú dices pero activista de qué como yo no sé como que realmente piensas que tú no estás haciendo nada extraordinario como todos estos personajes a lo largo de la historia como que sí han logrado cosas que tú dices guau ellos sí que han luchado por nuestros derechos y yo estoy en mi casa con lo que tú dices una de las cosas que veo por ejemplo que es un caso que he tenido reciente en el centro de salud esta visibilidad permite que algún compañero del centro de salud yo tengo una doctora que ha consultado un caso de un chico trans que está eligiendo la transición y es cierto que en el sector sanitario el conocimiento de la transexualidad y todo lo que es la salud que engloba al paciente trans no tenemos absolutamente ni idea entonces realmente contactan conmigo y yo intento buscar esa ayuda a través de asociaciones y un poco a través de eso pues intentar formar al centro de salud y participar un poco en pues este conocimiento de cómo se hace la transición cómo hay que ayudar pues a una persona que se identifica como una persona trans y claro pues eso es activismo no lo sé tampoco estoy muy formado yo es que te iba a decir yo diría que eso sí es activismo sí pues eso es como que tienes tienes que aprender mucho tienes que escuchar tienes que buscar ayuda de la gente que sabe y un poco pues Roberta no se lo opina al respecto yo opino que tienes razón está muy bien a ver perdonadme chicos de Mirau que no pregunté quién era quién quién es Emilio y quién es Raúl Emilio y Raúl vale perfecto Raúl tú levantaste la mano nos cambia los nombres Raúl tú nos ibas a decir algo sí dos cosas una es que al menos a mí y yo creo que a todos un poco por lo que estamos por lo que estoy escuchando es como que el concepto de activismo también parece por la historia y por el significado en sí como que te cargan una mochila con una de una responsabilidad y un compromiso pues que yo mismo seguro que todo eso es como hostia un momento cuidado necesitas como un par de un par de noches al menos para reflexionar sobre ello y luego también añadir que durante este mes del orgullo en nuestro Instagram hemos cada día hemos publicado a una persona del colectivo LGTBIQ tanto históricamente como actual entonces aparte de Antonelli de Cerolo de Armand de Marsha Silvia y como los iconos así más fuertes tanto nacional como internacionalmente hoy en día también esta semana que ha sido como de Asia hoy hemos hecho de Rusia ves todavía estos activistas actuales que sí que salen a la calle para poner su cuerpo de ante la policía que sí se pasan más de dos meses en la cárcel recibiendo palizas cada día en India en Indonesia entonces claro yo creo que con todo esto la mochila que te pones cuando te llaman activista se hace más pesada entonces yo creo que ahí viene al menos en mi caso el pudor este que comenta Tomás a mí hay una frase que Nanaki M que estuvo en la charla del lunes siempre dice que me gusta mucho que es la de mucha gente pequeña en muchas partes del mundo haciendo cosas pequeñitas son las que cambian el mundo y yo creo que está guay pensemos que el activismo es eso que somos muchas personas pequeñitas haciendo cosas pequeñitas pero que no por eso somos menos activistas yo creo y quiero añadir aquí también que es súper importante también desde el punto de vista personal respetar a quien no esté en ese punto y no le apetezca hacer activismo o no es que no le apetezca sino que no pueda por su seguridad o por su lo que sea porque lo que decías tú antes Tomás de no somos nadie para andar repartiendo carnes de activistas y diciendo quién es un buen gay o un mal gay o una buena lesbian me lo explico creo que eso es súper importante porque si no lo que hacemos también es dividirnos y alejar a estas personas del activismo respetar los procesos de cada persona nosotros empezamos a hacer activismo hace un año quiero decir sí vamos a las manifestaciones y eso pero de estar tan activos lo empezamos a hacer hace un año pues igual por circunstancias personales no pudimos o no estábamos preparados para hacerlo quiero decir que creo que es importante respetar los procesos de cada persona totalmente lo que decías es un momento justo en la idea anterior me viene al pelo para un comentario que hay aquí en el chat que dice tengo una pregunta si tienes una cuenta privada de Instagram y haces activismo en esa cuenta ¿es activismo que cuenta como activismo? es decir estamos hablando de una persona que tiene una cuenta privada en Instagram que seguramente tiene un número limitado de seguidores ¿hace activismo? sí veo asentimiento veo que la gente asiente alguien que quiera responderle directamente lo que decía antes Santía que con que llegues a una persona ya es activismo si has conseguido abrir una mente y una mente más tolerante ya es activismo claro que sí si es a tu grupo más cercano sí, sí claro que es en la mesa de Navidad la noche de Navidad si es que al final hacemos activismo con la familia con las amigues con exactamente con todo nuestro hombre también habría que ver por qué esta persona tiene su cuenta privada me gustaría que me lo explicara es decir que yo creo que activismo yo creo que soy mayor que vosotros yo tengo casi 50 años ya entonces yo sí que viví en España en la que salir a la calle era bueno sigue siendo una España en la que salir a la calle es un peligro de integridad física tampoco nos vamos a poner aquí como de es Disney y todo está logrado y todo eso porque eso no es verdad eso no es verdad las agresiones LGTBI fóbicas siguen ocurriendo cada día pero hace años era aún peor y yo puse el cuerpo y puse la cara entonces a mí me gustaría saber porque una persona que tiene una cuenta en Instagram y quiere hacer activismo la tiene privada me gustaría saber por qué que me diera la razón de por qué pues le dejamos la pregunta abierta porque es alguien que nos está viendo que si quiere contestar pues bienvenide y luego hay un comentario también que deja Bea que vea hasta un falle esta tarde dice creo que el hecho de que existan diferentes formas de activismo reflejo de lo diverso que es el propio colectivo es enriquecedor y es muy positivo que el mundo vea diferentes frentes y diferentes tipos de lucha que al final es un poco de lo que estamos hablando al final aquí cada persona lucha desde sus posibilidades desde su visión del mundo desde sus propias acciones y desde sus propios talentos entonces y esto bueno o sea esto mismo porque yo creo que va un poco en línea que no quiero entrar a polemizar aunque me gusta un poquillo pinchar a la gente ¿activismo o postureo? ¿cuánto hay de cada uno? a ver Acto tú estás ahí diciendo que mucho hay muchísimo y lo pude comprobar cuando empezaron los movimientos del 11M o sea no del colectivo sino cuando empezaron los movimientos del 11M en la universidad había un postureo brutal el 15M es cierto perdón el 15M vale vale yo no sé qué afán tiene la gente de aparecer en los libros de historia con la cara perfectamente arreglada como si esto fuese un baile como si fuese una escena de película como si fuese una función entonces hay muchísima postura muchísimas ganas de reconocimiento en plan mira lo que he hecho mira lo que he hecho mira lo que he hecho y yo siempre digo que al final esa persona que comete un acto de bondad en favor de la igualdad de derechos de los seres humanos y desconocemos su nombre pues que es mucho no tampoco más válido porque las personas de las que conocemos su nombre también es genial y son referentes que al final son los espejos en los que nos miramos pero sí que es verdad que mucha gente simplemente está ahí para aparecer en la foto entonces hay muchísimo posturio las redes sociales nos han obligado al posturio y entonces hay un tanto por ciento muy grande de personas que están ahí simplemente para aparecer en la foto y luego a la hora de la verdad pues se esconden el ramo entre las piernas y en casita y bueno pues es lo que decía un poquito antes yo trabajo con la organización pero yo también hago activismo cada vez que me enfrento a una situación desagradable y digo ¿qué pasa? sí soy lesbiana ¿qué? ¿tienes algún problema? porque es que como decía Roberta todavía seguimos con una sociedad en la que yo diariamente tengo que enfrentarme antes estábamos hablando Tomás y yo estaba en la playa y mi pareja me estaba diciendo estoy escuchando comentarios ¿sabes? yo todavía a 26 de junio de 2020 tengo que estar en la playa con mi pareja tranquilamente tomando el sol mientras tengo que escuchar comentarios obscenos porque como mujer lesbiana pues tienes dos o estás invisibilizada no existes y llevas un camión de mudanzas o eres un atractivo sexual y te estás dando un beso y tiene que pasar uno a felicitarte como si acabase de marcar un gol en España y no hay necesidad de eso y entonces cada vez que yo pongo mi cuerpo y mi cara para enfrentarme a ese comentario me estoy exponiendo y estoy haciendo activismo van a enfrentarme a esa persona que se cree que la calle es suya entonces pues la pregunta del postureo claro que hay postureo pero gracias a los dioses griegos como me gusta a mí decir pues hay muchas personas que luchamos a pie de calle también y que estamos en los lugares donde tenemos que estar no estamos en una foto para que la gente del colectivo diga guau no estamos también en lugares en los que no hay aplausos en los que hay malas palabras malos gestos momentos tensos entonces pues vamos contrarrestando el postureo con los movimientos reales fenomenal Antti había su levantado la mano también sí es que ya fui hasta por un lápiz porque siempre me olvido de las cosas y me quedo en blanco a raíz de lo que decía Acto la importancia de ceder espacios me parece fundamental de hecho cuando haces activismo lo que decía al principio es muy importante darnos cuenta de que no estamos 100% de construidos al mismo nivel que no todo el mundo puede llegar a tu nivel si es que se supone que hay un nivel y que y que Jolín que habla muy bien de una persona que hace activismo y creo que es la fundamental diferencia entre el postureo y el activismo el saber ceder espacio porque cuando cedes espacio también haces activismo porque estás dejando a esa persona que tiene esa realidad diferente a la tuya expresarse y darle voz al fin y al cabo porque cuando tú tienes un privilegio tienes que saber cómo usarlo y no es invisibilizando sino todo lo contrario que es ceder espacio y para mí es la diferencia y es una forma también de hacer criba sobre todo en las redes sociales y también es el motivo por el que como cada vez todo es más visual y no podemos olvidarnos de la realidad en la que estamos y cómo pues todo lo que nos rodea también decidí ir por ahí con el tema de los dibujos las ilustraciones y las frases porque al fin y al cabo la gente hoy en día lee una frase y ahí quedó todo porque muchas veces incluso hago preguntas a lo largo de los textos de las ilustraciones para ver si la gente me comenta y nadie lo hace entonces me llama muchísimo la atención tener igual pues 200 me gustas en una publicación que al final nadie lee porque se quedan con la frase y la foto y el dibujo y es como ¿para qué hago un pie de foto? seguro que no escribo nada y la gente ni se da cuenta entonces precisamente por ahí hago lo de las ilustraciones y la frase porque es que si no realmente lo que pretendo es llegar a alguien y transmitir algo y no lo estoy consiguiendo entonces ¿de qué me vale esta red social? ¿de qué vale mi activismo? entonces también es una forma pues de hacerlo más accesible y cuando puedo pues ceder espacios pues dibujo a una persona X con la frase de esa persona porque sé que como mínimo la frase la van a leer porque si tú ves una ilustración con una frase y no la lees y le das me gusta a lo mejor dice una burrada y luego te arrepientes entonces pues me parece una forma muy fácil entre comillas con todo lo que ello detrás conlleva también pues a veces de hacer un poco de criba porque a veces entras en determinadas cuentas y es como vale si te pasas la vida hablando por historias pero luego tampoco te haces autocrítica que también me parece algo fundamental en el activismo y para diferenciarlo del postureo yo voy a una mano y me hago la foto y luego pues nada cuando hay una agresión o lo que sea no visibilizo cuando una compañera está teniendo un problema no le dejo ese espacio para hablar doy mi opinión por encima de lo que esa persona está viviendo y su discurso entonces me parece fundamental hacer una criba pues con diferentes herramientas que podemos ir adquiriendo a lo largo del tiempo y fundamentalmente pues eso la importancia de hacer espacio muy bien muy bien Emilio cuéntanos tengo que hacer mención a nuestro no me gusta decir mídolo pero a un activista que además es puto chino maricón que creo que viene muy al caso aquí porque tiene esta canción de tú no eres activista solo sabes compartir en tu muro mis noticias a las que ni siquiera le viste click y creo que está súper relacionado con lo que decía Antti ahora vivimos en la era de la información en la que todo va demasiado rápido y la gente prioriza quizás ver unos stories por encima el bus que paraste a leer un post que tú te has currado sobre el que te has informado un montón has pasado un tiempo dibujando y esta es a veces la eterna lucha de Mirau de breves y concisos y pum o realmente nos lo curramos dejamos un texto y que si yo o sea a mí me gusta pensar que si yo he visto un post que ahora mismo no tengo tiempo para leer voy a volver más tarde y lo voy a ver o me lo voy a guardar me lo voy a archivar y lo voy a ver luego creo que eso va a estar ahí siempre incluso un poco contra esta corriente de pasar por encima de todo y de las prisas y de no profundizar y creo que es súper importante que como archivista en relación a lo que decía Acto nos preguntemos a nosotros mismos por qué estamos aquí yo estoy aquí porque quiero ser visto yo o yo estoy aquí porque me siento yo dentro de nosotros y como decía Antía quiero ceder los espacios o sea ser consciente de la línea del privilegio en la que yo me encuentro y ceder la palabra ceder el espacio a quien a quien lo necesita en cada momento y esa fue mucho la filosofía y algo que intentamos reflejar nosotros en los directos que estuvimos haciendo durante el confinamiento nosotros somos los gays blancos hombres que estamos aquí dentro del colectivo vamos a dar voz y visibilizar a cada una de las siglas vamos a hacer un directo una lesbiana vamos a hacer directo con bisexuales vamos a hacer directo con poliamoroses vamos a hacer directo con VIH vamos con asexuales porque bueno es eso es lo que decíamos antes de dar la mano de ayudar a un ser visible a las personas que por cómo está establecido el sistema pues no tienen ese acceso ahora no demos la mano demos el codo que está un poco complicado Roberta tú querías participar también sí le quiero contestar y además tiene que ver el chico que antes dijo que tenía la cuenta privada que ha contestado y ha dicho que era porque recibía muchos insultos y mucho acoso que es comprensible porque yo honestamente no creo que las personas LGTB tengamos que estar expuestas a las agresiones en las redes sociales y aguantando ahí como mártires y poniéndole a la otra mejilla todo el rato sobre todo perdón que te interrumpa cuando son agresiones cobardes la mayoría de ellas sin rostro sin nombre que eso en la calle generalmente no ocurre es que además esto responde al chico este y al postureo en las redes Twitter que yo no soy muy activa en Twitter pero tengo una cuenta en Twitter el otro día hice un post sobre las TERF perdón que estoy muy pesada con el tema hice un post sobre las TERF y el post tuvo mucha mucha visibilidad entonces de repente empezaron a llegarme un montón de TERF insultándome que además siempre el insulto es el mismo que es que eres hombre como si ser hombre fuese un insulto pues bueno pues ese era el insulto uno detrás de otro y yo me metía en las cuentas para ver si eran cuentas que tenían la cara si no tenían la cara y en muchas de esas cuentas de las TERF tenían el hashtag Black Lives Matter o sea la gilipolle si ya nos queda alguna duda de que las TERF son gilipollas esto ya es el colmo el colmo porque entonces las mujeres trans negras no te importan los señores cis heterosexuales negros suponemos es decir cómo estás en contra de una opresión pero no estás en contra del otro cómo haces en las redes sociales ostentación de que eres antirracista pero luego estás en contra de los derechos de las personas trans o sea que hay un postureo en las redes sociales de cojones y no se te había pasado por la mente el Black Lives Matter hasta que se ha hecho viral pero cómo te lo diría y yo también hice mi Twitter privado por justamente para evitarlo para evitar el acoso para evitar el esto de las TERF sí la verdad que es un tema bastante complejo y además o sea por temas laborales temas personales motivaciones tal he estado muy pendiente de este tema porque vamos hay muchas cosas que yo no entiendo en esta vida esta es una de ellas no entiendo el afán de dividirnos entre nosotros mismos sobre todo cuando creo que como decía al principio las luchas finalmente creo que son paralelas es decir en ningún caso estamos enfrentados un es con otro entonces me parece a mí todo bastante absurdo pero bueno gracias por responder a Ariel perdón que es es mujer nos dice que es mujer que había que responder o sea que llamarle por nombre de hola Ariel pensé que eras chico no sé por qué sí perdón yo también pensé que eras chico es chica Ariel encantado de que haya participado en esta en esta conversación voy a cambiar un poco de tema vamos a a bajar un poco el ánimo y os voy a preguntar a cada une qué dificultades habéis encontrado en el camino del activismo porque hay cosas muy buenas se consiguen uno tiene estas pequeñas satisfacciones en el día a día pero también hay ciertos obstáculos y momentos duros en el activismo a ver si hablamos un poquito de ellos y luego vamos al lado positivo quién se anima quién empieza Franker no hablas hace rato venga pues principalmente uno de esos es quizás tu propia el desconocimiento porque es que cuando empiezas a conocer todo el activismo que hay toda la historia que hay todas las cosas que se pueden hacer te das cuenta que empiezan a hablar de nombres de cosas que tú dices pero esto que es por dios es como un poco de al principio dice ¿dónde me estoy metiendo? no sé si lo voy a hacer bien y es la responsabilidad que te cargas de estás dando voz a algo estás intentando pues eso muchas veces hacer algo y no sabes si lo estás haciendo bien luego también un poco dónde abarcas cuando te metes en todo este tema de redes sociales muchas veces es muy complicado con eso te hemos perdido Frank venga pedalea un poquito no vale pues te hemos perdido lo siento has perdido tu oportunidad hablaremos contigo en otro momento ¿quién quiere continuar? hablando sobre las dificultades que nos hemos encontrado en el camino del activismo a ver Raúl Mili ah Mili ha levantado la mano a destiempo nosotros mismos nos liamos no sé si es porque el activismo digital lo hacemos a través de Instagram y no a través de Twitter como decía Roberta que el número de haters la verdad es que ha sido bastante reducido y la respuesta que sí ha tenido lo que hacemos ha sido todo lo contrario y lo cual nos ha alargado mucho porque es como jo qué guay que lo que estemos haciendo recalando y no se oye se escuchaba a Fran de repente creo ah se estaba así perdón yo creo que ha sido algún tipo de retorno estaban llegando los beats recién de la conversación anterior Fran volvemos a ti en un momento pues eso que decía que no sé si es porque ha sido Instagram y no Twitter que como Instagram la gente generalmente da más la cara también perdón que nosotros no ponemos nuestra cara directamente sí igual también lo hicimos pero sí yo creo que también ha sido por eso pero una de las dificultades que en el activismo diario y que nos encontramos es el efecto externo del el loop de gas que es básicamente para que no sepa lo que es cuando una persona utiliza su poder o privilegio para hacer que sus víctimas en este caso nosotros sentamos que exageramos que mentimos que le estamos dando más importancia a algo de la que supuestamente según el opresor tiene es una forma realmente de abuso psicológico que lo que hace es censurarnos para que no rechicemos lo que hacemos así la otra persona está contentita tranquila no me sacas de mi zona de confort y tú aún encima te dices tu padre eres tú en plan ya no se puede decir nada es que sois unas exagerades es que eso siempre ha sido así que esa me hace mucha gracia la de siempre se va así siempre parece una tontería porque es algo muy sutil y de lo que podemos no darnos cuenta pero es una dificultad muy grande a la que nos tenemos que enfrentar tanto estamos dentro de un movimiento feminista como derechos en el GTI etcétera porque las personas que están dentro de su zona de confort la zona de confort puede mucho puede mucho entonces te ponen una barrera enorme y pum tú te vas yo creo que es una de las mayores dificultades así que nosotros hemos detectado ¿alguien más? Antía pues menos mal que hablaron ellos antes de mí porque ya hice varias notas lo primero de todo yo creo que la edad porque cuando empecé con lucha feminista siempre tenía yo 14 o 15 años aproximadamente y la verdad que mucha gente me veía tan pequeña que no me tomaba en serio y a mí me molestaba mucho porque estaba invalidando mi discurso cuando a lo mejor tendrían incluso que aprender de él porque no por ser más pequeño tienes menos menos validez dentro de cualquier ámbito y de cualquier lugar porque al final tu realidad es una más y es igual de válida e incluso a veces pues vale para generaciones pues más adultas también darse cuenta de jova pues este problema que yo tengo todavía sigue ahí o igual tenemos que cambiar la forma de de actuar porque esto no puede seguir sucediendo y si es algo con lo que estamos luchando desde hace años y todavía sigue sin cambiar y a lo mejor es algo muy sencillo pues igual tenemos que empezar a buscar otra forma de hacer activismo por ejemplo luego también algo que veo mucho dentro de pues cualquier persona que tiene una cuenta que se dedica a crear contenido es el miedo a equivocarse y el miedo sobre todo no a equivocarse sino pedir perdón o enmendar un error y algo que suelo decir muy a menudo es que todo el mundo tiene derecho a equivocarse y el deber de pedir disculpas y enmendar el error todo lo posible y si yo me equivoco y alguien me llama la atención no es malo estoy aprendiendo y al mismo tiempo que yo aprendo también es mi deber si yo supuestamente soy activista a enseñar eso que a mí me han señalado y que tengo que corregir porque también creo que es un deber del activismo luego también el motivo por el que se tuvo que cerrar un chat feminista siempre fue por fundamentalmente denuncias de gente que tenía grupos machistas y rulaban la cuenta luego también el acoso profundo y absoluto que me hicieron porque yo era desde siempre quise llegar a todo el mundo entonces hice una especie de grupo de whatsapp para todos aquellos chicos fundamentalmente chicos no dejaba que entrara ninguna chica a menos que fuera para ayudarme un poco para explicar pues ciertas terminologías o que era una cosa que era la otra pues gente que quisiera aprender ¿qué pasa? que ahí se colaron bastante gente de la otra y llegué a recibir amenazas llamadas telefónicas continuamente había gente que incluso sabía de dónde vivía o sea era horrible entonces pues a partir de ahí incluso pensé en cambiar el teléfono pero al final bloqueé llamadas bloqueé cuentas y por una cosa y por otra pues me acabaron cerrando la cuenta la volví a abrir pero ya empezaba el tema de que se podían hacer historias y es cierto y es cierto que a raíz de que se pudieron subir historias la gente dejó el feedback y aún por encima con el algoritmo de Instagram como que se hacía mucho más difícil llegar a la gente entonces lo que hacía era constantemente repetir temas que veía que pues no llegaban a las personas pues por ejemplo el otro día en otra entrevista que me hicieron estuvimos hablando sobre el tema de las barreras de ETS hay un profundo desconocimiento por culpa del patriarcado que lo hablábamos entre la gente joven sobre todo por el tema del tabú también hablar a las nuevas generaciones o la gente más pequeñita del tema de la educación sexual pues porque a lo mejor hay gente que desconoce que para hacer sexo oral vaginal o anal pues existen las bandas de látex que yo me quedé flipada de que la gente no las conociera pero es que no las conocen y me hablaron me habló una amiga en concreto y me dijo Jolín es que porque tú lo dices porque si no yo seguía teniendo sexo no seguro con mi pareja y bueno pues ese tipo de cosas pues me parece fundamental visibilizarlas también luego el miedo a que te bloqueen porque hay una no sé una cultura del bloqueo cuando no opinas igual que una persona que me parece brutal una cosa es que te bloqueen pues porque estás diciendo barbaridades y no entras en razón y otra cosa es que te bloqueen pues porque un día te confundes y no sé si quieres llegar a todo el mundo pues es cierto que yo muchas veces me autocensuro más que Instagram pues por el miedo a que por yo opinar en algo distinto se me bloquee y luego ya no pueda ayudar a más gente porque es como que ya te ponen esa etiqueta y una cruz y por mucho que me guste tu activismo pues lo siento como en esto no pues ahí te quedas y me pareció me empezó a pasar sobre todo cuando empecé a hablar contra la transfobia y a decir que mi cuenta intentaba que fuera un espacio seguro pues por ejemplo el año pasado se hizo viral una historia que yo subí sacada de contexto y de hecho tuve que cerrar Antia Dragun mucho tiempo porque Ana Prats me publicó me publicaron cuentas de 35k en Facebook mi foto mi todo y se me hizo una cosa brutal y como por encima soy militante de un partido político pues incluso se metió el partido en el medio tuvieron que llamarme de Madrid a ver qué pasaba y la cosa fue heavy entonces es cierto que a raíz de ciertas cosas como yo no me corto un pelo y hablo de todo pues es cierto que empecé a tener que moderarme un poco por el hecho de que si no no llegaba a cierta gente entonces yo creo que son varias de las trabas del activismo en redes y cedo el momento otra persona me parece yo iba justo a hacer perdón no estabais levantando la mano estabais aplaudiendo iba a hacer un comentario precisamente un poco de lo que decía Santia que yo creo que estamos en un momento bastante crispado política socialmente que hay muchas cosas que se exageran o se sacan de quicio y se llevan a un extremo simplemente digo para crear una discusión y un poco desdibujar también las ideas que defendemos el activismo que hacemos ¿creéis que todo esto afecta al trabajo que hacemos en el día a día o se está afectando a vosotres en particular en el trabajo que hacéis? roberta roberta si 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 rotundo no sabes que pasa que por ejemplo ahora mismo las personas trans tenemos el miedo o sea yo tenía miedo a que alguna de las chicas fuera terf por ejemplo que es un miedo normal es decir no se esté llamando terf ni muchísimo menos pero yo he dejado por ejemplo yo hice un texto para un libro que éramos todas mujeres que se llamaba tranquilas que era sobre tranquilas por la calle y yo no fui a la presentación por miedo a que alguna fuera terf es decir y eso es un miedo nuevo y es un fantasma que ha aparecido hace poco porque yo por ejemplo durante el activismo como artista creo que ha ido bastante sobre ruedas y de hecho hace poco se ha empezado a prestar atención a que las personas trans contemos nuestras historias en primera persona y se nos ha puesto una lupita encima para entendernos mejor y ha cambiado mucho el modo en que los medios nos tratan pero ahora con todo esto de las terfs de repente estamos en un peligro en el que no estábamos pues yo de mi época adulta no lo recuerdo es decir porque yo sí que recuerdo por ejemplo cuando era joven y cuando era niña y puse el cuerpo como niña trans y como adolescente trans ahí sí sentirme en peligro muchas veces porque además vivía en una comunidad que era pequeña que alguien antes alguien estaba diciendo en el chat hacer activismo en los pueblos pues yo hacía activismo en mi pueblo siendo trans siendo gótica yendo con un cardao y las piedras me volaban por encima del cardao o sea era una cosa terrorífica pero este miedo por ejemplo que tenemos las personas o sea yo por ejemplo que antes lo estaba comentando Antía yo no fui al 8M y yo no fui al 8M porque tenía miedo de no sentirme segura cuando eso por ejemplo no pasaba antes perdona que te pregunte Roberta que lo sientes como un miedo o sea y entiéndeme la pregunta que va desde el corazón desde un buen sitio lo sientes o sea es un miedo real a tener una o sea a sufrir una agresión o es en el fondo un miedo o lo incómodo que puede ser tener un enfrentamiento dialéctico no tener un enfrentamiento dialéctico es decir vale vale yo le tengo miedo a una banda de skinheads pero no le tengo miedo a una ter porque dos mujeres peleando se da una leche cada una y ya está es decir no es un miedo físico que me pase algo físico todavía que vamos a ver qué pasa pero no es un miedo es un miedo es es mira el año pasado estaba en un fin de semana LGTB que se hizo que daban unos premios bla 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 y de repente había un grupo de Terz que eran las de Bermud porque ya si lo decimos lo decimos y estaban sentadas detrás de mí y yo de repente me sentí súper insegura o sea y fue una sensación súper horrible porque para mí estar dentro del colectivo LGTB para mí siempre ha sido un espacio de seguridad es decir yo no me siento insegura entre lesbianas o no me sentía segura hasta hace poco no me sentía insegura entre gente gay pero de repente ahora es como que hay un punto ahí de 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 mal rollo que antes no existía y dejo ya el tema Terz porque estoy súper pesado al final hablo de ellas todo el rato ya así que al final se les da más tribuna de quizás la que realmente merece pero pero es verdad y qué podemos hacer desde el activismo y esta pregunta es general para todos qué podemos hacer frente a este tipo de amenazas de miedos de digamos de como que ya no sé si llamarle microagresiones o macroagresiones porque también depende mucho del grado de estas agresiones qué podemos hacer para cambiar esto somos un grupo de activistas vamos a vamos a poner aquí las cartas sobre la mesa y nos vamos a comprometer un poco con con o sea no sólo con el problema o la problemática o estas dinámicas del mundo Terz sino en general con todas las amenazas que podemos enfrentar en nuestro día a día Antía estabas levantando tú la mano sí pues yo creo que lo que decía antes dar voz y me reitero en ello y luego también pues por ejemplo hace poco en Galicia se hizo viral el vídeo de un chico de aquí de Pansón al que bueno supuestamente entrevistó a Negre que no sé si lo conocéis bueno no sé si ya sabéis de lo que os hablo pero básicamente lo estaba increpando todo el rato y y se hizo viral por todas partes bueno pues yo cogí hablé pues con mi círculo y les dije vamos a ir a donde está este chico que siempre está y vamos a hablar con él y vamos a hacer una sentada al lado de él para mostrar apoyo bueno pues allá fuimos al final solo fuimos nosotros pero mira fuimos allí y le dijimos oye mira eres el chico del vídeo este que está siendo viral y tal y él no sabía de qué le hablábamos o sea escampo por encima le cogió su imagen y la difundió está en redes sociales está en salió por la televisión está en prensa y él no dio en ningún momento su consentimiento para ello y claro ahí me paré yo a pensar y dije ostras es que esto es un peligro porque ahora todo el mundo sabe dónde está situado y puede llevar a agresiones entonces cogimos y dijimos mira no nos vamos a sentar porque a lo mejor aún le da más voz a este sujeto y puede acabar siendo peor entonces estuvimos hablando con él y tal y nada él tenía miedo porque le dijimos podemos grabarte en vídeo y tú haciendo pues un vídeo rechazando esto darle voz a él no hablar nosotros por él y pues él dijo que no entonces respeto total y nosotros tampoco hicimos ningún vídeo lo único que nos dijo es si queréis podéis haceros una foto conmigo y hablar sobre la importancia también de rechazar este tipo de conductas y luego a raíz bueno un poquito antes de esto el tema de la manifestación que se hizo en muchas zonas pues por ejemplo a mí me quedaba cerca Vigo estábamos varias amigas dudando en si ir o no porque claro es como miles de personas blancas en contra del racismo y lo que hablábamos antes el postureo y yo no tenía ganas de que se viera mi forma de estar allí mi presencia como un postureo porque siempre salgo contra lo que estoy intentando luchar pero claro luego nos paramos a pensar en y si hay una agresión ¿quién pone el cuerpo? ¿esa persona racializada o lo tenemos que poner nosotros como personas con un privilegio que es decir poner el cuerpo como 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 chaleco antibalas pero luego el discurso ellos entonces a mí muchas veces me genera como contradicciones pero es que creo que es necesario pues por ejemplo en el orgullo me tienen amigos cis heterosexuales que me tienen preguntado oye ¿y yo puedo ir al orgullo? pues como una manifeminista detrás y ya está le das visibilidad a quien la tiene que tener respeta su espacio y estás apoyando a la causa pues yo creo que es lo que hay que hacer desde el activismo ceder espacio dar voz y saber cómo y cuándo usar tu privilegio Emilio vamos con el micro yo primero de todo decirle a Roberta que a mí me parte el alma pensar que puede haber personas oprimidas oprimiendo a otras personas oprimidas y lo que has dicho tú me rompe el alma de que ahora que se supone que ya hemos avanzado un poquito estemos dando un paso tan atrás generando discurso de odio dentro del colectivo es que me parece surrealista y no lo entiendo no lo puedo entender y quería ponerles un ejemplo de cómo creo también que sería interesante tratar este tema porque muchas de estas personas por ejemplo nunca han conocido a una persona trans y están odiando a personas trans sin ni siquiera haberse sentado en una mesa a tomar un café con una persona trans entonces quiero referenciar a un caso que descubrí el año pasado que me impresionó muchísimo de no sé el nombre lo vi en el programa en unos documentales que hacía Morgan Freeman que bueno este también se trata pero de Story of Us no sé si lo conocéis que está en Netflix y entrevistaba a un hombre negro cis que había sido víctima del racismo cuando era pequeño él un día con 10 años iba por la calle y le pegaba una paliza hasta ese momento claro un niño con 10 años pues no entiende que le está pasando llega a su casa y le fue papá mamá mira que me han pegado una paliza llevo sangrando y claro el padre y la madre empezaron a indagar y le preguntaron pero cómo se dio el acto de violencia y él decía pues nada me tiraron al suelo me pegaron patadas y te dijeron algo sí me dijeron negro de mierda ojalá te mueras y cómo iban ah iban con capucha vale entonces le dijeron cariño tenemos que tener una conversación mira es que eres negro vivimos en una sociedad que es blanca existen grupos de odio que atentan hacia nosotros por el hecho de que el color de nuestra piel es diferente y él claro la visión del niño era como me pueden estas personas que me han pegado como me pueden odiar si no me conocen o sea no lo entiendo como me pueden odiar entonces él se quedó con eso ahí en la mente y entonces a los 18 años 20 años dijo quiero ir a hablar con los de Kukusklan y que me conozcan y ver qué puedo encontrar en común con ellos entonces dice que fue el primer día allí llamó a la puerta y obviamente amenazas de muerte vete aquí y te matamos al día siguiente dice que volvió como no lo sé unos cuatro días después volvió y tuvo una conversación de cinco minutos con uno de ellos le dijo es que yo quiero venir aquí y saber qué es lo que os mueve a vosotros para odiarnos tanto y ejercer esta violencia que ejerciste sobre mí hace unos años y le dijo negro de mierda vete a tu casa no sé qué tal pero dice él decía conseguiste hablar conmigo por unos cinco minutos luego volvió persistió volvió a la semana siguiente y consiguió tomar su café con uno de ellos dice y ese día me fui para casa y habíamos encontrado una cosa en común que era que a los dos nos gustaba el fútbol al día siguiente volví y encontré tres cosas en común volví a tal y consiguió sin ni siquiera hablar del racismo sin mencionar esa palabra en el color de piel que cuatro miembros del grupo del Kucus Clan se saliesen del Kucus Clan y luego salían en esta entrevista hablando del Kucus Clan y el que uno tenía ya como 70 años o así se ponía a llorar de recordar eso y él decía es que yo realmente estaba proyectando el odio que mis padres habían proyectado sobre mí durante mi infancia a un colectivo al que ni siquiera conocía lo digo yo sé que estoy dando un poco a chapa pero creo que este pasa yo me estaba sonriendo porque esto se avisa spoiler es alerta de spoiler me has estripado vamos la historia completa no pasa nada no, no esto es una entrevista que dura 10 minutos pero creo que viene muy al cuento o sea es un paralelismo muy claro con el movimiento TERF ¿sabes? me gustaría saber cuántas mujeres feministas TERF bueno, feministas no sé bueno eso es feminismo sí sí han conocido una persona trans han conocido las opresiones a las que entonces una forma de hacer activismo es la que comentaban tía estamos aquí me vais a escuchar cuando me gusta pero creo que también una forma de activismo muy interesante puede ser la de sentarse a hablar desde la no violencia y empezar a encontrar cosas en común y desmontarles el discurso del odio desde otro punto porque cuando vamos es normal es normal que nos pongamos agresivos para defenderlo pero cuando vamos desde estamos un poco más trabajados y vamos desde un discurso menos violento la persona se quita esa barrera y empieza a escuchar si no no ¿sabes? ya es como esa barrera y no te escucho yo creo que nos falta mucho espacio de digamos de poner cosas en común y de hablar de compartir sobre todo experiencias y de entender sobre todo de entender de saber ponerse los zapatos de la otra persona y entender cuáles son sus luchas cuáles son sus miedos y al final cuáles son también las cosas que le mueven Javier comentaba hace un momento en el chat que es verdad que ahora estamos muy con el tema este digamos en la cabeza pero que esto realmente no es nuevo el racismo la serofobia la plumofobia la gordofobia y todas las fobias han existido perdonadme durante años en el colectivo esta ahora es una más que se une que aparece en el horizonte pero yo creo que realmente no será la última lamentablemente no será la última y yo creo que contra esto mismo precisamente el activismo es el que tiene que generar nuevas corrientes y nuevos espacios y por eso vuelvo un poco a la pregunta que os hacía en algún momento que es ¿cómo vamos a enfrentar estos retos? ¿qué podemos hacer nosotros cada día para ir cambiando poco a poco estas cosas? Ya hemos dicho de que evidentemente sentarnos a hablar informar educar que va todo un poco de la mano ¿qué más podemos hacer? ¿qué más podemos aportar ya sea desde la calle o desde las redes sociales desde detrás de una pantalla desde una cuenta abierta hasta una cuenta privada? ¿qué podemos hacer? ¿qué es lo que nos falta? ¿o hacia dónde vamos a ir? que ni siquiera es que nos falte quizás ya estamos yendo os he dejado ahí en estado de flipación venga Antía pues creo que normalizarlo es decir yo lucho contra la libertad de elección de si me quiero depilar o no pues si mi libertad es no depilarme pues mostrar que no me depilo que tengo una novia pues dándome un beso con ella que soy bisexual y tengo novio pues de vez en cuando dejar caer que oye que no dejo de ser bisexual porque mi pareja sea un hombre que yo qué sé normalizarlo poquito a poco y por ejemplo con el tema del lenguaje que me olvidaba antes creo que es fundamental porque nosotros primero hablamos y luego pensamos aunque parezca raro pero es así y y cambiar el lenguaje es profundamente complicado porque somos animales de costumbres pero pero es muy necesario porque hay que cuando tú deconstruyes el lenguaje también te deconstruyes tú y también normalizas pues ciertas cosas entonces también me parece algo para tomar nota y para para mejorar un poquito más y ser un poquito también más accesibles al fin y al cabo porque con el lenguaje no solo puede ser machista puede ser racista puede ser capacitista puede ser un montón de istas que que son negativos al fin y al cabo venga Raúl me sumo totalmente a todo lo que ha dicho Antía que es como lo principal y además también añado el el señalar ¿no? señalar a lo que a lo que está mal señalar a las situaciones de discriminación al lenguaje no exclusivo nosotros empezamos un poco de coña señalar con tarjetas que sacábamos tarjeta roja a una discriminación otra tarjeta de otro color al racismo y al final parece que no pero ya tenemos amigues o familiares este era imposible o sea yo me lo planteo ahora hace dos años y era imposible hablar con ese amigo o esa amiga de estos temas y ahora sin darnos cuenta ellos sacan siempre del tema o estamos en una mesa tomando algo y escuchan la conversación que tienen y uno dice yo que sé dice no si es era una transexual y el otro le dice eh y dice tarjeta Raúl es una tarjeta y es como joder o sea es que es guay todos esos momentos es como o en la cena de navidad de tu familia de hoy hablando de la electifobia o de una situación de que a dos madres nunca se le puede preguntar quién es el padre ¿no? que a mí pues quizás es más obvio pero es que es que es una tarjeta porque yo antes también he señalado es como muy que sientes que y lo mejor de todo es que nuestros amigos nos la sacan a nosotros entonces ya es como bien sí muy bien porque nosotros no somos ningunos dioses que lo tenemos todo ni nada claro gracias por señalarnos lo también porque es lo que queríamos lo decía Antía hace un momento estamos en proceso de aprendizaje también y no debemos temer a equivocarnos que al final es que por muy activistas que seamos no somos máquinas y en algún momento podemos decir una burrada yo debo reconocer y lo puedo contar aquí en la mesa ahora ya con tranquilidad yo conocí en vamos en persona cara a cara a una persona trans por primera vez en mi vida conscientemente hace cinco años yo hasta ese entonces vivía en la ignorancia absoluta y yo le dije le dije por favor yo antes de conocerte antes de darte dos besos te digo seguramente voy a decir una burrada seguramente voy a meter la pata seguramente voy a preguntar algo que no corresponde pero es porque soy cotilla o sea me viene del periodismo y todas esas cosas y segundo porque soy absolutamente ignorante entonces yo vengo aquí con la humildad de aprender mira ha sido una de las conversaciones más maravillosas que tiene en mi vida porque hablamos de todo me contó de todo le pregunté de todo y al final fue como una clase intensiva de yo que sé dos o tres horas y bueno hasta el día de hoy somos muy amigos y es una cosa maravillosa tenerlo en mi vida pero lo fácil que es realmente cuando uno tiene la disposición aprender aprender y entender sobre todo entender que cómo piensa o qué siente la otra persona no sé si Fran no acto que estáis muy calladitos a ver Fran si ahora con el pedaleo podemos venga venga a ver yo creo que una de las cosas que estés comentando es eso y el principal problema es la comunicación y es dar cosas por hecho estamos en una sociedad en la que damos todo por hecho y creo que ahí está uno de nuestros principales problemas situaciones por ejemplo en la que yo he dado por hecho cosas pensar que mi abuela paterna al ser católica y muy conservadora pues no iba a aceptar mi homosexualidad das en toda la boca me dijo pues vamos lo lleva muy bien y no tiene ningún problema cuando tú dices de lo del tema trans yo cuando viví en Turcia por ejemplo tuve un compañero de piso que yo digo este chico es gay cómo sacas a un gay de la armada y diciendo que tú eres gay le digo ah mira yo soy gay y me dijo ah yo no y yo dije digo pues me la he comido así con papá y me dice bueno yo te voy a decir una cosa y me llamo Vicente pero yo nací como Jessica y dije y fue así como ese tipo de cosas que muchas veces damos por hecho y creo que el problema que la mayoría de la población pues somos bastante moderados medianamente que el tema radical es todo de los polos al final luego los polos es muy difícil pues hablar o comunicarte con esas personas pero yo creo que hay un gran volumen de población que si nos comunicamos bien al final si nos damos a conocer entre todos pues podemos pues entendernos y respetarnos entonces un poco yo voy yo soy muy pacifista yo soy muy no me gusta ni generar odio ni la violencia y yo soy mucho de tirar por la sonrisa por el amor por el respeto y por todo ese lado y yo me llevo esa ola que se me da mejor entonces es verdad que el enfrentamiento y el odio a mí me violenta mucho me bloquea y me genera muchas veces un miedo que uff es como que hay que trabajar esa línea también pero es como algo como que mucho más complicado y también hay mucho trabajo en otro lado pero bueno es como pues eso sumar entre todos un poquito más totalmente una pregunta así ya para porque bueno son las 8 menos cuarto yo me puedo quedar aquí hasta las 11 de la noche no sé si tenéis planes o no no tenéis planes pues fenomenal nos quedamos tengo aquí una lista de preguntas ¿creéis que va a cambiar la forma o ha cambiado la forma de hacer activismo en pandemia en tiempos de confinamiento y en lo que se viene? ¿habéis notado algún tipo de cambio alguna dinámica nueva alguna cosilla que sea distinta? ¿Mantía? pues yo curiosamente yo lo que decíamos de dar por hecho algo que luego no es pues eso me ha pasado a mí porque yo pensaba que con esto de confinamiento dije ostras ahora es el momento lo mítico todo el mundo tiktok todo el mundo no sé qué ahora es el momento de que tu mensaje se escuche más porque se supone que al estar en casa estás más tiempo con el móvil pues no todo lo contrario nunca tuve menos visibilidad en toda mi vida o sea yo aluciné lo juro yo creo que la gente dijo adiós móvil voy a desconectar de todo y me voy a tirar en el sofá y a autoconocerme ya está yo creo que la gente está empezando a hacer una desconexión de todas las redes y a vivir más pues lo que pasa en el día a día entonces yo creo que al final las calles van a volver a ser dentro de la política y el activismo no sé es la sensación que me está empezando a dar tenemos ganas de calle y lo otro no te equivoques no es que estuvieran desconectados del móvil es que en vez de estar en las redes sociales estaban en videollamada y luego no estaban ahí dándole al twitter Emirau chicos ¿qué queríais comentar? pues es que nos ha parecido muy gracioso lo que acaba de decir la tía porque en nuestro caso fue todo lo contrario nuestra cuenta pegó un tirón enorme durante el confinamiento creemos que fue porque claro nosotros estábamos como entre comillas escondidos detrás de una viñeta estábamos un dibujo y de repente decidimos lo de empezar a visibilizar a personas a través de directos entrevistándolas y claro pues eso tuvo mucho bombo entre ellas entrevistamos a Antía y fue súper bien y la gente estuvo súper activa y mucha gente de nuestro entorno era ¿cuándo es el siguiente directo de Mirau? y la verdad es que ha sido un proceso de aprendizaje para nosotros brutal y creemos que mucha gente cercana a nosotros también ha empleado este tiempo para eso y cómo ha cambiado pues creo que esta mesa redonda es el ejemplo claro de cómo ha cambiado un poquito el activismo por desgracia no podemos estar sentados ahora todos juntos en una sala estamos aquí cada una desde nuestra casa pero yo creo que es muy importante este orgullo este domingo esta semana que saquemos nuestras banderas al balcón más que nunca porque es una oportunidad muy buena para los profesores para invisibilizarnos entonces ahora que estamos en castilla que se nos vea más que nunca en los balcones ya que el avivamiento no las saca pues Antía tú querías añadir algo sí que me lo acabáis de recordar que también a raíz de estas cosas pues también somos conscientes de lo inaccesibles que somos muchas veces soy muy pasada con el tema de la accesibilidad pero es que me parece fundamental porque si al final nuestro lo que buscamos es llegar a la gente y luego no somos accesibles no tiene sentido es un sinsentido entonces yo creo que también el activismo está empezando a cambiar por ahí porque es como que creas espacios más seguros donde pues no sé pues en este caso por ejemplo en este tipo de charlas o de dinámicas o de debates si hay una agresión de cualquier tipo siempre va a haber alguien que te defienda que a lo mejor en la calle esa persona pues tiene miedo a defenderte por lo que pueda pasar o no le sale o lo que sea pero por una red social es como que nos sentimos más valientes más seguros y y actuamos entonces también me parece pues algo como un entorno más seguro más distendido no sé me parece también pues no sé hoy estoy hablando más de lo normal y mira que hablo pues porque me siento segura en este tipo de espacios y de plataformas digamos porque yo un círculo de personas presencialmente igual no hablaba ni la mitad y pues eso fundamentalmente la accesibilidad lo diré siempre me parece que nos hemos dado cuenta de la cantidad de gente a la que no llegamos porque no adaptamos nuestro discurso a las necesidades de otros totalmente Roberta yo creo de todos modos que es muy temprano para saber el alcance del COVID-19 yo voy a terapia estoy orgullosa no solo de ser trans sino de ir a terapia también y en terapia estoy tratando que es un tema bastante tabulo de ir a terapia y yo en terapia estoy tratando los efectos secundarios que ha tenido para mí estar tres meses sola en mi casa o sea porque yo hice el confinamiento sola y es una especie de estrés postraumático entonces eso yo creo que nos ha pasado a todos de repente nos hemos visto en una situación súper marciana que era estar encerrados en nuestras casas solos o acompañados el trabajo se ha parado el trabajo de las personas autónomas se ha parado el trabajo de los creativos se ha parado vivimos en una incertidumbre muy grande porque no sabemos si en realidad en otoño vamos a estar encerrados en nuestras casas otra vez porque ahora estamos con la cervecita en la terraza pero a lo mejor en agosto hay un rebrote y nos tenemos que quedar en nuestras casas entonces yo creo que es muy pronto para saber por dónde puede ir el activismo por ahí una cosa sí que ha dejado el COVID clara y es la ansia de comunicación que tiene el ser humano tanto con las personas que no son cercanas como con personas que podemos seguir en internet como Emilio y como Raúl que por ejemplo tuvieron más visibilidad durante el COVID que antes del COVID acto quieres compartir algo bueno llevo llevo queriendo compartir algo desde hace tiempo pero compañera levantes la mano pero me gusta mucho escuchar también entonces pues estoy en mi línea lo primero que quería decir es hola soy mujer soy lesbiana soy feminista y mis hermanas trans están a mi lado ¿vale? que nadie se sienta inseguro insegura a mi lado porque bueno para mí es una cosa súper absurda o sea en ningún momento me había planteado que las mujeres feministas pudiesen echar de lado a las mujeres trans porque perdón ciertas mujeres feministas ciertas ciertas sí por eso quería hacer esta puntualización porque me parecía muy necesaria que hubiese una mujer feminista diciendo que no todas las feministas tenemos este pensamiento porque como feminista que soy reconozco el género en el que me muevo el género en el que me han educado que al final está relegado a a los conceptos contrarios al poder hegemónico y entonces me parece súper absurdo esta lucha de mujeres es que nos entendemos perfectamente y que nos toca vivir absolutamente lo mismo entonces que sepa Roberta que gracias a los dioses griegos hay muchas mujeres feministas que entendemos que todas vamos remando una sola dirección y todas somos mujeres y ya está sobre Antía hace un corazón es que me parecía muy importante recordarlo cuando surgió toda esta polémica me pareció me quedé fascinada y lo recordé en mi twitter puse un tweet en ningún momento para hacer postureo simplemente para que si una mujer trans quería acercarse a mi cuenta que supiese que podía hacerlo con total tranquilidad que no había ningún problema porque al final cuando me expongo cuando hago activismo estoy ahí para que quien me necesite en cualquier momento puede ir a buscarme porque necesite lo que sea conversar o compartir o lo que sea al final el activismo también es crear este espacio de compañerismo y de necesidad al final esta situación del COVID nos ha enseñado como nos necesitamos les unes a les otres ante la adversidad porque unes podemos ofrecer a les otres cosas que les otres nos pueden ofrecer a nosotres entonces pues eso y bueno el tema del activismo en confinamiento como dice Roberta todo está por ver toda esta situación de incertidumbre que estamos viviendo justo lo estaba viendo esta mañana en el trabajo es como quizá nos confinen antes de septiembre de octubre quizá nuestro verano se acabe dentro de un mes y el activismo irá pues por donde tenga que ir sí que es verdad que yo creo que en redes en formato digital siempre estaremos muy presentes porque igual que ahora las redes se han convertido en una vía para facilitar el acceso a los acostadores y a quienes realizan el bullying pues estamos quienes le pretendemos dar la vuelta a la tortilla y convertir las redes en un espacio seguro para mí como lesbiana siempre fue un espacio donde encontrar otras personas que me iban a echar un cable cuando lo necesitase y espero que siga siendo así y desde mis redes es lo que lo que procuro lanzar en la conversación que procuro que mis seguidores entiendan que es que estoy aquí que soy hogar que soy casa que soy mano y y que lo que tenemos que hacer es establecer redes y comunicarnos protegernos cuidarnos y querernos y ya está y no sabemos si tenemos tendremos que trabajar el activismo de una forma o de otra pero lo importante es estamos aquí y no os preocupéis que da igual que estés solo sola o sole detrás de la pantalla que hay más gente que va a conectar contigo en un segundo y te vas a sentir acompañado acompañada o acompañado vale no te vayas no desconectes el micro porque ya voy a ir haciendo la pregunta para cada uno de vosotres ¿cómo vamos a implicar a la comunidad a nuestros seguidores a la sociedad en nuestro activismo en el activismo personal que al final es un activismo global que suma pero vamos a hablar cada una de la propia experiencia ¿cómo les implicamos? ¿qué podemos hacer? pues yo creo que conversar con con la gente es una forma de implicar de implicarles en nuestro activismo yo por ejemplo hasta el mediodía estaba haciendo activismo con mi madre implicándola porque estaban hablando del tema de toda la polémica que ha suscitado la nueva temporada de la que se avecina por el personaje de Alba yo desconozco cuál es la polémica y no he visto todavía la temporada y no sé cuáles no sé cuáles son los conflictos pero sí que pues estaba hablando un poco con ella sobre la tasa de desempleo de las personas trans y hacía referencia pues a su lenguaje porque bueno pues mi madre tiene 61 años y ha avanzado mucho gracias a mí al final yo he sido un cauce para entrar en el movimiento en el colectivo que de otra forma quizás no lo hubiese vivido y creo que a través de la conversación haces partícipes haces partícipe a la sociedad de este activismo y de este movimiento de cambio o sea yo creo que de verdad hago activismo en casa con mi madre todos los días y me dices que yo soy una mujer mayor me tienes que entender que el lenguaje todavía y le he dicho ya claro yo te entiendo porque es lo que decíamos antes ese espacio el espacio de la duda y de la conversación de que incluso yo todavía hay cosas de otras entras del colectivo que no comprendo y que me tengo que sentar con una persona para conocerlas y digo igual que tú te sientas y quieres aprender a cómo funciona esta aplicación del teléfono porque quieres actualizarte pues yo te cuento cómo se utiliza el lenguaje y cómo tienes que referirte a una persona trans etcétera 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 y no lo vas a aprender en un día pero hoy conversamos mañana también pasado también y así como lo hago con mi madre pues lo hago con mis amigos con mi círculo y yo me encuentro yo me encuentro ahí está ahí está es que no conocéis a Chari Chari es vamos lo mejor de tu relleja ya que traes intervenciones en en directos en reuniones en entrevistas Chari siempre está es maravillosa y nada y eso y con y con las personas de la calle pues diciéndole mira es que esto no es así es que si utilizas el lenguaje inclusivo o tienes que preguntar esto o esto no tienes que preguntarlo pues relacionando o sea relacionándome cada día con con la sociedad en cada momento de de mi vida yo creo vale muchas gracias quién más quiere contestar a esta pregunta que es un poco complicada cómo vamos a implicar al resto de la sociedad al resto de la comunidad en nuestro activismo en nuestro trabajo en nuestra labor qué podemos hacer vamos a darnos ideas también entre nosotros para seguir creciendo y seguir ampliando nuestro rango de de acción Fran le voy a dar Antía esperamos un segundo que le doy el paso a Fran antes de que se nos desconecte otra vez porque está mal un poco lo que lo que ha dicho ahora a mí participando en este activismo es como he ido aprendiendo un poco el vocabulario a mí al principio me acuerdo que me decían no utilices el verbo tolerar porque eso da por hecho que alguien es superior a otro y no es tolerar es respetar todo este tema del del vocabulario inclusivo que a mí pues personalmente me cuesta mucho pero bueno es como dar pasitos para que la gente pues que le entienda el chip y dice ¿por qué esta persona está diciendo esto así? pasa con lo del tema de la pulsera yo la llevo muchas veces por eso porque es que no es un acto que puede ser muy insignificante porque no cuesta nada pero si supierais la de pacientes que se fijan en la consulta en que lleva esta pulsera es una pasada y sobre todo eso hacer partícipe a otras personas yo he llevado al centro de salud a personas para que den charlas de cómo abordar el tema de por ejemplo las personas trans de cómo hay que hacer el cambio del nombre en la tarjeta cómo referirse con el nombre porque muchas veces empezaba con eso ¿no? que yo me acuerdo una vez que tuve una paciente trans y yo miraba la lista y lo único que aparecía eran hombres en nombres de hombres y yo me quedaba así mirando y diciendo no es un hombre y me miró y me dijo sí soy fulanito dice pero mis amigos me llaman yo que sé por decir algún nombre no sé y claro un poquito todo esto pues eso hacer partícipe a los demás y yo digo que también rompen un poco todos estos comentarios tóxicos y esta gente que ataca mucho en redes sociales yo no les doy chance yo enseguida bloqueo y genero ese espacio pues de confianza para que la gente se sienta seguro y segure y para aprender entre todos muy bien te ha salido perfecto Antía Antía pues yo me propuse durante esta cuarentena a ver si al final lo hago porque propongo muchas cosas pero luego no me las aplico consejos vendo pero para mí no tengo nada que crear contenido para las personas más pequeñas o para las personas que van a empezar porque creo que muchas veces damos por hecho cosas hablamos de ciertos temas o hacemos activismo con determinadas cosas pero nos olvidamos de que en algún momento alguien empezó o está empezando como nosotros hace tiempo y no lo estamos teniendo en cuenta entonces al final pues creo que es fundamental volver al inicio y volver a a empezar por ahí porque yo creo que el odio se está abriendo tanto camino porque lo que decía no me acuerdo quién antes lo que lo que desconozco pues lo rechazo entonces volver a construir desde los inicios igual puede ser una buena vía para volver a llegar a un público que se nos perdió en algún momento porque a lo mejor es mero desconocimiento no sé igual no es tanto la transmisión de su familia o de su entorno sino porque un mensaje cala más que otro porque es más accesible y de ahí la importancia de la accesibilidad porque al fin y al cabo los que promueven en el odio ¿por qué cala más el mensaje? porque es muy sencillo de entender yo di a esta persona pues por esto esto y esto pero tampoco me voy a plantear el motivo ni te voy a dejar que opines diferente porque entonces tú eres eso que yo estoy odiando o formas parte de ese odio y nadie quiere sentirse odiado nadie quiere ser el malo nadie quiere ser el acosado entonces pues a lo mejor haciendo ver que por lo que luchas es por una justicia por algo que tiene que ser así porque no hay otra forma de concibir el mundo sin que todas todos y todes tengamos cabida y hacerles ver que no es malo visibilizar un tema y que a lo mejor alguien te insulte porque estás haciendo ver que todavía es necesario y hacer ver que el problema y el foco de atención no tiene que estar en la víctima sino en quién está ejerciendo esa violencia entonces también es parte de todo este tiempo de confinamiento que me hizo ver el hecho de que incluso yo muchas veces me fijo más en lo que hizo o le pasa a la víctima que en el motivo o igual en lo que hizo el agresor entonces y también es una autocrítica que me hago muchas veces empezar a desligar la problemática es decir el por qué la víctima ¿por qué nos focalizamos tanto? es que me estoy liando quitar el peso y el foco de la víctima y empezar a dárselo al agresor porque es evitar la re-victimización exactamente y no me olvido hasta la pregunta pero bueno básicamente eso que creo que es necesario ir a la raíz del problema aunque la palabra radical no suene bien bueno depende depende del contexto y depende de quien la utilice Roberta Emilio Raúl alguien más quiere decir estamos hablando cómo podemos implicar al resto de la sociedad de la comunidad para que para seguir haciendo vuestro activismo yo creo ¿se me oye? sí, sí, sí perfecto yo creo que también es muy importante el adaptar nuestro mensaje ¿no? según el el contexto en donde estamos un poco con lo que decía acto con tu madre de la cual me declaro ya adaptar el mensaje y quizá pues dejarnos porque muchas veces también tengo la sensación hablando con amigos sobre todo cis y heteros que usamos tecnicismos que los damos por hecho porque igual llevamos ya un año o dos años hablando de ellos pero no todo el mundo sabe lo que es la teoría queer ni lo tiene lo que saber ni sabe quién es diferentes autores o muchos conceptos que para nosotros no son ni siquiera técnicos o complicados pero que hace dos años o tres cuando empezábamos tampoco los conocíamos entonces pues adaptar nuestro mensaje nuestro lenguaje según con quién estemos hablando y también sobre todo no dejar fuera a alguien que no te esté entendiendo sabes un poco lo de luz de gas pero a la inversa nosotros a veces si alguien nos pregunta no sé pues qué son las TERF por ejemplo ahora que me sale perdón Roberto pues decir no como no lo sabes tal sabes como un poco alejar nuestro discurso que tiene que englobar todo el mundo y si nosotros mismos no nos explicamos o no estamos abiertos a compartir y adaptar un poco el mensaje yo creo que muchas veces estas personas se quedan fuera y es una pena porque la lucha también es de personas y heteros por supuesto para cambiar yo creo que eso es un poco la es así un poco precisamente o sea creo que es la respuesta a esta pregunta de cómo nació nuestra cuenta ¿no? crear viñetas que sean cotidianas de situaciones que nos podamos encontrar en el día a día que toquen con la realidad de las personas ¿no? es decir si tú a mí me has preguntado alguna vez ¿y quién es el activo y quién es el pasivo? ¿quién es la mujer y quién es el hombre de la relación? si yo lo como en una viñeta muy simple con un bocadillo tú vas hostia estoy muy contento yo le pregunté esto hace otro año ¿sabes? entonces hacerlo con un lenguaje adaptado y que toque su realidad yo a mi suegra no le puedo ir hablando y dice te lo va a acertar porque me lo lanza la cara y me dice ¿qué me está hablando? ya soy ese tendría que empezar por los actos micromachistas ¿no? que puede vivir en su día a día o pequeñas acciones o sea es llegar con el lenguaje hacerlo divulgativo los tecnicismos están muy bien los empleemos en una mesa redonda como lo que estamos haciendo ahora o cuando estamos ¿sabes? pero en el día a día para llegar a personas que no están dentro del movimiento es clave lo que decía llegar a ir a la raíz de la cuestión y hacerla uno de los mejores consejos que recibí yo en la universidad fue una profesora de lengua que decía que uno debe saber autorregularse es decir cuando dependiendo de con quién estás hablando puedes variar tu forma de expresión y de lenguaje para que la comunicación sea fluida y en el mismo nivel porque si no siempre estamos discutiendo niveles distintos y al final la comunicación es prácticamente imposible yo creo que es algo que debemos aprender en general y es verdad lo que decíais hace un momento de que solemos ser a veces muy endogámicos en el sentido de que como hablamos de este tema mucho leemos mucho y escuchamos tanto creemos que todo el mundo domina el mismo lenguaje y está muy puesto entonces claro a mí me pasa también con amistades que empiezan no claro porque el sí es heteropatriarcal y te empiezan perdona ¿y eso qué es? claro no venga tengo que ir hacia atrás y así empezamos entonces tenemos que aprender a trabajar digamos también nuestro propio activismo para hacerlo lo más sencillo lo más universal posible pero sin que pierda evidentemente la esencia Roberta ¿qué opinas al respecto? hombre yo opino que también pasa una cosa y es que no hay tanta gente a la que le interese el activismo es decir en el colectivo sobre todo la L y la G mucha gente lesbiana y mucha gente gay cree que porque ya se pueden casar ya está todo conseguido por ejemplo yo creo que las personas que estamos en el activismo y que somos conscientes de cuál es la realidad somos las mismas que hace 50 años éramos las señaladas por las calles la bollera que es muy masculina la marica que tiene mucha pluma la travesti que se le nota la lengua que es trans los que no somos normativos la gente que estamos fuera de la esfera del poder es decir ahora tenemos 18 personas que están viendo nuestra charla yo puse en mi Instagram que iba a hablar sobre activismo esta tarde ¿dónde están las 5.000 de Instagram? me pregunto es decir no está ni la mitad de los que han visto el post entonces me parece que también como personas que ponemos el cuerpo y ponemos la palabra también tenemos un poco quitarnos esa mochila de pensar que tenemos que evangelizar es decir bastante tenemos ya con poner el cuerpo y poner la cara y poner el habla y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer que es lo que llevamos haciendo además toda la vida y Quentin Cris que era un se definió como hombre afeminado toda su vida y al final de su vida dijo que era una mujer trans vivió una época muy oscura en Inglaterra en los años 30 salía con maquillaje a la calle se teñía el pelo con jena le pegaban palizas tiene una autobiografía que es muy interesante que se llama El funcionario desnudo Quentin Cris decía que la tecla que hay que tocar para que la gente deje de prestarnos importancia es aburrirlos hablar de nosotros hasta que llegue un momento en que diga vale ya está sois LGTB ya vamos a hablar de otra cosa entonces me parece que esa es la clave hablar de nosotros y de nosotras para que la gente nos entienda y nos humanice porque muchas personas es que no nos ven ni como seres humanos es un poco doloroso que a estas alturas de 2020 tengamos que escucharte decir eso que hay mucha gente que todavía piensa que no somos humanos porque a mí ya me ha pasado me imagino que a vosotros también ya hace un par de años estaba en un tema de trabajo y de repente pues claro como yo habitualmente estoy en redes sociales compartiendo cosas y tal o de It Gets Better o de otras organizaciones y me dice ¿por qué tanto alarde? si ya lo habéis conseguido todo ¿qué más queréis? y es como siéntate que te explico venga y hay que empezar y tú dices claro es una labor educativa que no termina nunca pero es así es que no tenemos que seguir haciendo lo mismo tenemos que seguir educando y ser consistentemente pesados para para en el fondo que nuestro mensaje termine de calar porque es que si no esto no va a cambiar nunca yo no sé si insisto no sé si queréis seguir hablando ya nos hemos pasado 15 minutos entre despedidas y tal vamos a echar otros 10 minutos a dos dos fácilmente no sé si Javier que es nuestro anfitrión que está ahí un poco en la sombra nos puede ir guiando yo de momento y así os dejo respirar un momento sí un minuto Javier se ríe y dice que hagamos lo que queramos a quienes nos estáis nos habéis acompañado y nos estáis acompañando si podéis entrar a valoración punto somosorgullo punto org ahora Javier si me ayuda lo puede poner lo está poniendo ahí para que valoréis la mesa a ver qué os ha parecido si os ha gustado si nos ha gustado y todas esas cosas que siempre vienen bien para saber y poder mejorar también lo que viene más adelante no se os olvide está ahí en el chat podéis pasar a ver bueno yo voy a hacer voy a hacer como una recapitulación y seguramente va a surgir algo nuevo me podéis también interrumpir hoy hemos hablado de activismo en general hemos hablado un poco de los desafíos que estamos teniendo no solo en el momento pandémico sino en los últimos años hay ciertas dinámicas también alimentadas por las redes sociales donde el anonimato favorece también el ataque sistemático el acoso hacia lo diferente hacia lo diverso en general no solo por ser el LGTB sino también por otras realidades que son que están como fuera de la norma de lo normativo y de eso a lo que nos quieren generalmente seguir hemos hablado también pues de activismo hemos hablado de postureo hemos hablado pues un poco de todo no sé si alguna de las personas que habéis participado en esta mesa que ya empiezo a agradeceros todo el tiempo que nos habéis dedicado quiere aportar algo más a esta conversación creéis que hay algo que tengamos que comentar que hay algo que se nos quede pendiente Roberta me encanta que salte inmediatamente no es que acabo de caer en una cosa cuando he dicho quienes éramos las personas que estábamos interesadas por el por el por el activismo dije las las bolleras que son muy masculinas en realidad quería decir las lesbianas que son visibles da igual que sean masculinas que sean femeninas que se pongan un moño o que se hagan una trenza estoy corrigiendo porque me di cuenta de que había hecho había dicho algo que no era correcto pues muy bien hay alguien que quiera aportar que diga pues mira a mí se me queda me gustaría hablar de este tema yo creo que no lo hemos abordado y es importante vale Emilio dime una cosilla como aquí estamos hablando también mucho del activismo que se hace en las redes sociales creo que es súper importante también hacer hincapié en que sí son una buena herramienta para hacer comunidad y piña como estamos haciendo ahora pero que también estas redes sociales las llevan los opresores y que a través de algoritmos nos ocultan información hacen que no nos podamos poner en contacto ni acceder a toda la información que necesitamos o sea que esto es súper importante que lo tengamos en cuenta que sí que se están haciendo políticas que a veces nos protegen pero que estas políticas no dejan de estar creadas dentro de un sistema de un sistema es literal subconsciente vale y que o sea esto es súper importante luchar contra ello sí ¿de qué me sirve a mí de que saques una ley por la violencia de género si después subo una foto siendo una mujer con mis pezones al aire y me la bloquea en Instagram es un arma de doble filo yo creo y además el opresor también puede hacer uso de ella para crear perfiles falsos lanzar mensajes de odio y poner una foto todo esto entonces o sea creo que es un factor muy importante tener en cuenta en el tipo de activismo este digital que se hace que también luchamos con un enemigo que es el medio por el que estamos haciendo activismo simplemente eso vale estupendo que también sí es importante tenerlo en cuenta a ver perdóname y esto no es un ataque suena mucho a teoría conspiranoica hay que decirlo el tema de que el medio no se esté controlando y restando información pero lo más probable es que así sea a mí me encanta las teorías de conspiración por eso te decía que no era un ataque pero sí es algo a tener en cuenta y fíjate que hasta este momento no me había parado a pensar en el medio y siempre pensaba en el usuario el destinatario o el origen del mensaje pero no pensaba en el intermedio yo creo que esto da para un debate largo como también da para un debate más largo todavía el tema de los personas en las redes sociales es la cosa más absurda que puede existir en la antigua Antía y bueno algo que suele ser bastante recurrente con lo que suelo hablar con diferentes personas es el tema de la visibilidad bueno constantemente estuvimos hablando de visibilidad pero me llamó la atención que en ningún momento tratamos es que no sé cómo explicarlo bien por ejemplo imagínate hay una cuenta de una persona activista con 30 seguidores que tiene un contenido brutal de bueno de qué dices tú Jolín qué fácil lo explica qué bien lo explica qué fácil llega qué bien lo transmite y luego a lo mejor una persona pues que tiene 30.000 seguidores tiene un discurso que copa mucho porque es muy hegemónico muy también muy accesible porque es lo que se dice desde siempre o que se ve un poquito mejor más edulcorado más tal y luego oprime a otras personas y es como si la persona de 30 seguidores le rebate a la de 30.000 pues tiene la verdad absoluta el de 30.000 porque por algo tendrá 30.000 seguidores y es como porque tengas 30.000 seguidores no tienes más razón que una persona que tiene 30 porque mucha gente me dice no es que mira Vox cuántos seguidores tiene tiene más seguidores que pues yo que sé un partido cualquiera no porque tenga más seguidores significa que tenga más razón o que más gente la apoye yo conozco un montón de gente que lo sigue y ni siquiera siendo Vox ni se les pasaría en su vida votar a Vox por la cabeza entonces para estar al tanto de lo que publican ya está y me parece un debate muy interesante no sé si lo queréis anotar por ahí el tema de apoyar apoyar seguir a una cuenta con la que no estás de acuerdo para que a lo mejor porque me parece muy interesante saber lo que piensa la gente y yo ahí lanzo la pregunta porque ¿qué piensa la gente que está viendo esto? ¿hasta qué punto es bueno seguir a una cuenta que tiene determinado discurso si tú no lo suscribes? al menos al 100% porque puedes oye no estar de acuerdo en un 5% no me gustan los porcentajes y seguir a esa cuenta o sea me parece interesante el tema de la polarización y de tiene más razón porque tiene más seguidores ¿qué opina la gente de esto? porque parece que a lo mejor seguir a una cuenta de 3.000 no es tan enriquecedor como seguir una de 30.000 y a mí pues yo me tengo encontrado cuentas de 10 seguidores mucho más interesantes que de 30.000 a ver no podemos perder de vista que el mundo de las redes sociales es yo creo que todavía un mundo bastante irreal en cuanto a temas de número de seguidores lo hemos visto en los últimos años de cuando han empezado a eliminar cuentas falsas cuentas de estos bots que seguían yo que sé es que no recuerdo los datos pero yo que sé Justin Bieber tenía 18 millones de seguidores pero realmente reales eran por decir yo que sé 5 por decir algo no tengo idea de las cifras exactas eso al final juega mucho el hecho de tener 30.000 seguidores ¿te valida en algo? sí y no sí porque tu mensaje llega a más gente no porque eso no significa que lo que estés diciendo sea más importante o mejor que lo que está diciendo una cuenta de 30 entonces hay que tener mucho cuidado con todas estas cosas que que al final los números son interpretables en todos los sentidos y siempre generalmente se pueden manejar aquí hay un comentario en el chat que nos dicen no sigáis a una cuenta que no queréis seguir porque le estás dando popularidad le estás dando que llegue a más gente y ya sabemos que las redes sociales quienes hemos trabajado en ellas como se llama mientras más seguidores tienes se reactivan también más funcionalidades o tienes mejor llegada mejor posicionamiento etcétera etcétera esto es así pero yo también soy de la idea y siempre he dicho que al enemigo hay que conocerse muy bien porque es la única forma también de saber cuáles son sus puntos de vida entonces esto al final es buscar el punto intermedio entre quizás no hace falta seguirle pero sí hace falta de vez en cuando entrar a echar un ojo y saber que lo ocurre así yo lo dejo así como comentario abierto no sé si alguien más quiere comentar algo o ya voy despidiendo porque al final me vais a odiar aquí acto acto y Roberta venga nada algo muy rápido yo es que soy de las que piensan que si algo no me gusta pues no interactúo con ello y ya está no no peleo peleo cuando el problema me cruza de frente y entonces ahí me pongo en mi posición y defiendo lo que creo justo hasta hasta la muerte o sea me doy contra la pared pero no procuro entrar en cuentas que que vayan a generarme estrés porque no tengo ninguna necesidad porque bastante estrés ya me encuentro en mi vida diaria sin quererlo como para como para ir a a lugares como la cuenta de Vox etcétera etcétera totalmente Roberta y que luego pasa una cosa también que es que las redes sociales es como algo que se supone que tiene un impacto en la vida de las personas que yo creo que en realidad no es tal es decir yo he tenido dos cuentas de Instagram tengo la que tengo ahora y la que tenía antes la que tenía antes tenía 20.000 seguidores me la cerró Instagram porque subí una foto una obra en la que se veía un apellido entonces Instagram me la cerró sin dar ningún tipo de explicación me volví a abrir una cuenta y tengo 5.000 es decir ¿dónde están los 15.000 las otras 15.000 personas que se supone que estaban dispuestas a morir por mí? si se los veía en Instagram es decir es que es sumo es decir cuando yo tenía 20.000 seguidores yo sacaba libros con ediciones de 2.000 se supone que son 20.000 personas que les gusta lo que haces y no se editaban las ediciones de los libros es decir yo creo que el alcance de las redes sociales también no es tal creo yo sí ahí hay mucho de hecho sí hay mucho que trabajar porque a mí también me pasó lo mismo con los libros tener 28.000 seguidores en mi página de cocina y del primer libro que fue autoeditado vender 400 copias donde tú dices claro me faltan 27.600 personas por favor ¿dónde estáis? con lo bien que me hubiera venido sobre todo para la ayuda al autor autoeditado pero bueno es lo que tienes al final como tú dices hay mucho de humo hay mucho de postureo también porque el hecho de gente que se abre cuentas simplemente para seguir a otras personas con las que no interactúa realmente que también pasa vemos cuentas con yo que sé 200.000 seguidores y tú luego ves que las interacciones en sus publicaciones son mínimas que pueden tener X cantidad de miles de likes pero no hay ningún comentario no hay nada entonces al final es una relación muy vacía y muy falsa que no o sea eso tampoco hay que perderlo de vista que está muy bien el activismo online el activismo en las redes pero tenemos que ser conscientes de que lo que hacemos no es o sea no llega primero a todos nuestros seguidores por un tema de los algoritmos el medio el medio si ya lo estoy viendo que el medio es el problema porque los algoritmos de hecho no solo bloquean la información sino que es que no es que la bloqueen realmente la filtran entonces claro yo publico tengo yo que sé 5.000 seguidores yo publico y lo normal es que me vean 500 ¿qué pasa con todo el resto? hay que pagar porque las redes ya sabemos que aquí hay que pagar pero bueno este es otro tema nos estamos yendo a otros terrenos que no que no nos corresponden por lo menos no en este debate de hoy voy a despedirme ya ah tía perdón es que justo te tengo debajo del cartel de grabando y no te veía ah vale nada es que era si me permitías responder a un debate que al final se abrió en el chat sí es cierto que hay community managers que llevan las redes sociales de ciertas personas pero al igual que nosotros que estamos todo el día en redes o casi todo el día y muchas veces tampoco nos enteramos de ciertas cosas y no es por defender a nadie sino por el hecho de que muchas veces lo que hablábamos antes ponemos una cruz a alguien y no pensamos muchas veces que a lo mejor es por algo o hay un motivo detrás de ciertas cosas o simplemente por desconocimiento entonces no sé yo creo que a lo mejor hay que cuando vemos cosas así intentar comunicarlo oye mira estás siguiendo a esta persona y esta persona ha hecho esto y que esa persona pues actúe en consecuencia no sé creo que que es algo que sí sí comentar o sea es que además completa la idea de lo que estábamos hablando de todo el humo que hay delante y también del humo que hay detrás es decir todo el mundo sabe que la cuenta de yo que sé de Kim Kardashian no la lleva Kim Kardashian ella puede conectarse de vez en cuando y postear algo pero tiene a un ejército de personas que están ahí eh digo Kim Kardashian que no tengo idea realmente pero supongo que será así o sea puede ser cualquier ejemplo cualquier persona de esas que tienen miles y miles de seguidores bueno ahora sí eh queridos participantes de esta mesa muchísimas gracias por participar muchísimas gracias por aguantar aguantarnos y aguantarme media hora más ha sido un auténtico placer teneros aquí espero que nos encontremos muy prontito en otro en otra mesa de debate ojalá cara a cara que es verdad que la nueva normalidad nos permita encontrarnos en vivo y en directo por fin que nos permita marchar nuevamente en un orgullo que nos permita celebrar lo que haya que celebrar y luchar por lo que hay que luchar eh a la gente que nos está viendo eh que no os perdáis la mesa mañana que empieza a las 6 de la tarde que estará moderada por Paco Tomás donde se debatirá sobre ocio, cultura y deporte en diversidad eh creo que si no me equivoco es la última mesa ya de la semana y de de este año así que nada a quienes han participado también como espectadores espectadoras de este de esta mesa redonda no le vamos a llamar mesa de debate que paséis un buen fin de semana os damos las gracias también por venir y sobre todo que tengáis un feliz feliz orgullo 2020 y nos vemos espero en 2021 así que nada besos y abrazos muchas gracias muchas gracias y encantado de haber estado aquí las ¡sabes! ¡sabes! Gracias.